No se pierda esta noche tal cual, miércoles 10 de enero, la noche de Panchita Merino. Así es, a seguir todas las corazonadas, lo importante es estar conectado entre el corazón y la cabeza. Vamos a hablar sobre la adicción de quejarse. No se lo pierda. Tal cual. ¿O tomaron esta noche o qué? No, no, es que estábamos conversando. Bueno, qué rico este. ¿Cuál era? Es verdad que va a... Me comentaron anoche, me comentaron. Yo estoy dejando el pisco sour porque estoy a 10. Ah, para la gala. No, para mí, no para la gala. No todo es para la gala, amiga. Ya, pero dejas el pisco sour y estamos con la chela, como dicen ustedes. Sí, empecé con la chela. ¿Cuándo lo dejaste? Ojo con la guatita. ¿Cuándo lo dejaste? Recién. La semana pasada. Ay, 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 ya hay una semana. Ahora si veo un buen pisco sour, igual me tiro un piquete. Sí. Ah, linda. Un catedral, su catedral. Oye, me contaron, estoy en Onda Caguín. De verdad que te llamaron para que entraras a un rally. Estoy negociando. ¿Cómo fue? A ver, ¿cuándo fue que te llamó? Depende de cuánto me payen y depende del sueldo que me suban acá. A ver si voy. A ver, pero ¿se puede saber qué canal? ¿El del Angelito o Ex Angelito? El de El Ex Angelito. Ex Angelito. Mi canal, Mi Antigua Casa Televisiva. Ah, cuando uno dice Mi Antigua Casa Televisiva, quiere decir que ya estamos, queremos volver. Y me encantaría volver, me encantaría volver a mi Antigua Casa Televisiva. No por ser malagradecida, pero igual echo de menos a mucha gente. ¿Se acuerdan de nuestra coquita? Ah, pero si aquí no hay nada, allá no hay nadie de los que conocemos, salvo la coca. A los demás todos los echaron. No, está el Pato Valdivia, la Carlita Tafal. Todavía está el Pato Valdivia. Todavía la Carlita Tafal. Pero la Carlita Tafal partió en mega. Bueno, bueno, ya sabes que bueno, igual quiero volver a mí. Ya, quería volver. No sé, dependiendo. O sea, estáis aburrida aquí. No, estoy telíaca, pero dependiendo como sea. Hay que ser muy agradecido de este canal. Sí. No, yo estoy súper agradecida. Yo sí, todos los días agradezco todo, todo. Yo te voy a decir una cosa. Pero hay que en todo caso, aquí hay una fila de gente que quiere ser panelista. Es verdad, y quiero decir otra cosa. Claro que les quiero decir al tiro, no todos califican, lamentablemente. Cachureo acá no queremos. El primer filtro, Raquel Argandoña, antes que todos, Raquel. Es el primer filtro. Mira, menos mal, porque si fuera por Pablo y por Mauro, olvídate el nivel que tendrías. No, estaríamos... Y yo me he esforzado toda mi vida por tener un buen nivel y dar un buen ejemplo. No es para estar sentada con cualquier cachureo. Yo me siento aquí con la Raquel Argandoña, de ahí para arriba, pero de ahí para abajo no. Sí, y al final uno pone la cara después y después cuando vuelven de viaje, ¿qué nos dicen? Dice el director, perdón. Y vos que invitáis a tu invitado. Dice el director que cómo trabajáis en ese cupé, entonces. A ver, perdón, ese cupé. Felipe Arellos, Cristian Sánchez, Marcela Bacareza, Krishna Nava. Ese es el nivel que a mí me gusta. Ahí, gente bien. Sí, vos. Bueno, no entrémos a... Después ya se vino para abajo. No entrémos a dar nombres, porque yo lo único que quiero... Qué lindos tus pantalones. ¿Te gustan? Está como el Jordi, amigos, miren. Me los copió Pablo Galleguillo. Están muy lindos. Y ahora tiene polola de 25. ¿Dónde los compraste? Pablo Galleguillo. Sí, polola de 25. Son Sara, son Sara. Muy bonito. Una cabra chica. Polola de 25 tiene Pablo Galleguillo. No hablemos de la diferencia de edad que hacen mal gusto. Sí, es verdad. Ya. Oye, espérate. Quiero decir una cosa. ¿Qué? Yo simplemente quiero decir con toda la humildad del mundo, señora, usted que nos está viendo en su casa, que este programa, como ha sido exitoso en el año que lleva, fíjate que curiosamente los panelistas están siendo tentados con ofertas. Absolutamente. ¿Está ahí? Para todos los programas. Para todos. Mira, Jordi. Jordi, a ti te han tentado. Bueno, a mí siempre, aunque no estén televisos, me llaman. A ti siempre te llaman. Tú estás en otra. No. Tú estás a otro nivel, amiga. No estoy en el mismo nivel. La Marlene vuelve a los espectáculos. La pancha ahora tentada con los realities. ¿Cómo les explico? Yo siempre he estado en programas exitosos. SQP, primer plano, bienvenido a la mejor época, ¿te acordás? Sí. O sea, yo siempre soy uno como dígte en los programas exitosos. No, de verdad. No, es que tú moví, moví. No, no. Muevo, tengo buena energía, tengo sentido de equipo, ¿cachai? Tení personalidad, decir las cosas por su nombre. Soy entretenida, soy bonita, me amo a mí misma. Me amo, me amo. Y probablemente eres una personalidad. Oye, me encanta la autoestima de la pancha. Oye, así tenemos que ser. Y eres una personalidad atractiva para los realities. Porque probablemente ellos piensan que todavía genera conflicto. Pero no se han encontrado con la nueva pancha Merino, la coach. La coach. La de García Calvo. Sí. No, de hecho, a mí me encantaría trabajar en la producción de un reality y ir a hacer la actividad de los participantes. Pa' que se relajen, pa' que mediten. Ah, capaz que te inviten. ¿Y por qué no proponía eso? Bueno, el cuento que yo no sería, yo soy súper espontánea, es verdad. Yo soy como soy, pero yo no soy tan entretenida en el reality. Yo no sería entretenida. Una, no me arreglo todo el día. No andaría como rostro de TV arreglar. Me iría horrible, vieja, trot. Dos, me deprimiría. Porque además que te levanté y te quedé de subbayo, me empiezo a deprimir. Y si me empiezo a deprimir, olvíde, me sale otra pancha. Entonces no soy tan buena. Y tampoco ando generando conflicto porque estoy cero pelea. Ya, pero ¿cómo te llamaron? ¿Qué estás haciendo? ¿Quién te llamó? ¿Qué te ofrecieron? Yo estaba en el gimnasio haciendo caminata rápida. Ah, muy bien. Estaba muy ahí, pa' los brazos. Estaba así, pa', pa', pa'. Y de repente recién me empiezan a llamar de un teléfono. Yo no conozco y digo, ya chau, después contesto. Y me siguen llamando. Y digo, ya, debe ser algo importante. Contesto a lo. Lo estamos llamando de su tarjeta Master Club. Hola, hola, Francisca. Mira, soy tanto, tanto. Te estoy llamando de Canal 13. Me nombró como una productora, pero no me acuerdo cómo se llamaba. Exacto. Cooking, cooking. Y mira, tengo la labor y espero que no te vaya a enojar. Porque justamente me tocó a mí. Y dije, ay, te apuesto. Ahí ya cuando empezó a decirme eso, dije, apuesto, me están llamando a un reality. Te estoy llamando para el próximo reality de Canal 13. Toma. Toma, cachito de goma. ¿Qué le conté? ¿Dejaste de hacer ejercicio, me imagino? Pare la máquina inmediatamente. Al, ¿les cuento lo que dije de verdad? Sí, de verdad. No, la verdad. Ni cagando. En serio. Prefiero limpiar baño, lamerla con la lengua al piso, no sé, mendigar en las calles. Pero yo jamás voy a entrar a un reality. ¿En serio? ¿A no ser que me paguen? No, en realidad no hay dinero para mí. Porque además, mi hijo mayor me dijo, mamá, tú te metes en un reality y yo me voy de la casa. Me voy a ir con mi papá. Se muere, se muere, se muere. Bueno, ¿te puedo decir algo? Mamá, tení 50 años, tení hijo, no tenía edad. Y es verdad, o sea, yo creo que un buen rostro reality, una, entra a agarrarse hueones. Hacer amor, conflicto y todo. Arreglar todo el día. Todo el día bonita como otro bebé. Me encanta la pancha porque es tan espontánea. Espontánea. 200 lucas menos igual por el garabato. Después, no sé, andar bonita, regia, mostrando el cuero. Yo no voy a andar mostrando el cuero hasta ahora, ni cagando. Tampoco me voy a agarrar a nadie. Me muero lata, además que tengo mi marido, o sea, yo nunca. Y aunque esté soltera, tampoco me gustaría agarrar nunca. Hay un real. No sé, como que no me veo ahí. Me encanta lo que dice mi marido. Pero sí me veo trabajando feliz en la producción, feliz. Espérate, dos cosas. Creo que sería un súper buen aporte. ¿Escuchaste que es como mi marido? Sí, mi marido, sí. Bueno, pero es como mi marido. Aunque la libreta no significa nada. No significa nada. Así que uno igual... Me encanta escucharte esa frase legendaria con la cual marca un antes y un después en la televisión. Que es cesante, pero no importa. Oye, gordita, bueno, me parece perfecto, pero tú le dijiste no ser posibilidad. O sea, descartamos tu entrada a un reality. Descártelo, yo jamás iré a un reality. No, no. No, este si lo ofrecería nunca va a feliz. No, 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 no. Pero es que bueno, ahí entramos... Pero por semana y media. Ahí entramos un gran tema, un gran tema. Todos tenemos un precio. Oh, no. Esto lo conversamos ayer, lo conversé ayer en una comida. Empezamos, no, yo no haría esto, no, que yo no haría... A ver, para. Todos tenemos un precio. Si así te ponen tanto, no, no, no. Y de repente empezamos a elevar la cifra, igual lo pensaría. ¿Cachai? No, yo no sé. Pero es que claro, porque... Pero ¿por cuánto entraría ahí a un reality de una semana? No. Una semana y media. Tírate una cifra. ¿Una semana y media? Sí. Cuarenta. ¿Cuarenta palos? Sí. Poco cobráis. Ay, ¿y tú cuánto cobrarías? ¿Y 150? Por una semana. ¿Y yo elijo con quién? Bueno, ya, elijo. Yo elijo con dos. Yo entro, pero con dos. Yo entraría con Fabricio. ¿Por qué Fabricio? Porque yo trabajé... No, yo trabajé con Fabricio en 1810, creo, y en 1910. En uno de los dos reales. Es chichita. Es Fabricio, es un muy buen integrante, que además crea situaciones. Es cierto. Y es mechita corta. Pero no creo que entraría ahora. Gonzalo, Gonzalo Egas, mechita corta, estoy diciendo en él. En el temperamento. Es que están hablando ya de la mecha larga. Ordinario, ordinario, pánico. Estos no decías uno ordinario. Sí, es que ya no se puede. Gonzalo Egas. Ergas. ¿Ergas es? Ergas. Egas. Gonzalo Egas. Muy buen personaje. La Sepúlveda, muy buen personaje. La Jéssica, la Jéssica. Sí, la Jéssica, la Jéssica. La Jéssica es la manager. Sí, tenía razón. La Jéssica, 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 pero no pueden ser. No, en realidad, ahora que están hablando de precios, igual si me pagan 100 palos por una semana. ¿Iría ahí? Iría ahí. Oye, Panchita, amigo en su casa, dice el director que así veríamos a la Panchita si ingresara al reality despertando todas las mañanas. Mira, mira. Oh, esa es la despertada de la cabaña. A mí me gusta eso, porque es natural. Sí, sí. Si lo que pasa es que todo lo que pasa en un reality está libreteado y la gente se lo cree. Qué desgraciado de haber puesto una foto así mía. Cuando eso es mentira, yo jamás despertaría así, jamás. Sí, eso fue en la cabaña. Sí, la cabaña. Y menos mal le mostraron la que te... Porque en un minuto te emocionaste, ¿ah? Heavy, también. Bueno, eso van a buscar. En el reality van a buscar eso. Que llores, que vuelvas a contar la cosa de las tafas. Chao. Ya no está en posa cuestión. Yo realmente, yo no quiero ni hablar de los estafadores. Hasta a mí me da plata el tema. Habría contratado también al actor, a lo mejor. Si tú entras al reality del 13, al dueño del teatro. No, entagando. Porque siempre contratan a unos ex. Yo creo que él no entraría. Ay, amiga, él no califica ni para un reality, por favor. Por favor. No existe en la televisión. Bueno, pero el tema es el siguiente. Fíjate que hoy día estaba escuchando una entrevista, unas declaraciones de Ernesto Beloni, en el diario La Cuarta, a propósito que él dice, le da un consejo a Miguelito. ¿Por qué les cuento esto? Ah, sí, porque anda con un consejo. Se separó el Miguelito, ¿no? Es que parece que la señora ya está chata, según lo que cuenta ahí Beloni, que la señora Miguelito está chata porque ya no está ni ahí con verlo metido en conflicto en el reality. Y que parece que decían también que él era como muy coqueto con las chiquillas. Entonces, bueno. Ay, pero sí amoroso el Miguelito. Pero Beloni, Beloni le recomienda, le dice, por favor, da un paso al costado, para, porque yo que tú me la jugaría por la familia, por tu señor y por tu hijo. Total, total, total. Y ahí está el tema. Uno entra. Y se te olvida todo. Se te olvida todo. Viste en la cabaña que te ponen el micrófono y a los 10 minutos te ponía a hablar, te tomaría un piscozado y te ponía a hablar cualquier cosa. Entonces, hay que tener mucho ojo con la entrada a los reality. Y yo soy demasiado espontáneo. Entonces, de todas maneras, olvíale. Soltarías la pepa. Todo. Si entras en confianza con alguien, obvio. A mí se me olvida que estoy en pantalla. Incluso acá se me olvida. Sí, pues. Yo como acá a hablar con tu amigo y después me voy a mi casa, te juro por Dios. Sí, de hecho, el otro día me estaba viendo, vi el programa ahí moviendo. Qué feo se ve en la tele cuando uno se rasca la nariz, se toca la cara, mueve las piernas, se come la ojo. ¿Viste? No, es que tú tenías eso como que está ahí. Bueno, entonces tú tampoco entras en la ruta. No, 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 no. Ya saben los productores de los reality. Por 40 palos entras en una semana y media. En algún minuto me llamaron, en algún minuto como que me tantearon. Y dije, no, 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 porque la verdad es que no, yo no podría, no podría. Yo cercano, los que están cerca míos los han llamado al reality y ninguno ha querido. Yo no podría decir algo. No, perdón. Ya mi hijo, ya ven otra. Y mi hijo ven tele, y ya ven YouTube, y ya cachan. Entonces tampoco me gustaría. No, y en el colegio cuico tu hijo, por favor, le van a hacer bullying. Igual que el tuyo. Por lo mismo, por lo mismo, el hijo que se va a ir con el papá, si yo me meto a un reality. Se muere vergüenza. Ya, porque ya están grandes, ¿cacháis? Pero ahora el reality del 13 es de época, creo, el que empieza en marzo. ¿Ah? ¿Sí? Tú hiciste una época, 1810. Pero tú hoy día, por ejemplo, no tendrías que darle explicaciones a Ana. Tú podrías entrar a un reality perfecto. Pero si es por Lucas, pero depende qué... Pero si es de época, sí me gustaría... Pero por menos el 150, no. Ya, un rato, una semana. Puta, qué rico. ¿Cómo recuperaría ahí? Recuperaría algo. Como el porcelanato, el quincho. Oye, si te meten en algún ex... Dime a mí, qué lindo. ¿Qué, mi amor? Tú siempre usas ahí un horito hermoso. Oye, ¿y si te meten en algún ex... Es que claro. Básico, lo cual. ¿Pero qué ex te podrías meter? No, pero no. No, porque tú podrías condicionar eso. Que en el fondo no te metan gente para meterte conflicto. No, sí, uno es básico. Además me llevo tan bien con todo el mundo. No, pero hoy día... Sí, es que hoy día estás ahí en otra. Estoy en otra, sí. Sí, pero no hay lucas. Bueno, pero da lo mismo. Estoy contenta siempre y cuando te den permiso acá. Sí. Porque prioridad número uno es este canal. Tal cual. A mí, yo estoy totalmente conforme y feliz en este canal. El contrato, el otro día estaba leyendo el contrato. Me pasaron el mismo modelo de contrato que tuyo. Ah, ¿tenemos el mismo contrato? Claro, de hecho, les dije, oye, pero borren el Raquel Argandoña porque salía Raquel. Ah, qué bien. Entonces me lo borraron y me mandaron el... Distintas cifras, eso sí. No, o sea, es mentiroso. Pero da lo mismo. No, espérate. Y el contrato dice en una cláusula, no sé si ustedes lo vieron, que el canal te da permiso para que tú puedas hacer cosas en otros canales. Sí, no, si eso... Eso es maravilloso, no lo tiene nadie. Eso no lo tenemos en otro canal, salvo que sea mutuo acuerdo entre las partes. Entre las partes, exactamente. Y avisar con tiempo. Así que yo estoy muy agradecido a este canal, me queda muy cerquita mi casa, puedo llevar a los niños al colegio, puedo ir a buscar a la niña de Jarek, ¿para qué voy a ir? ¿Para qué? Sí, la plata te la sigo igual con los pitutos del lado. Claro. Ya, 30 segundos y volvemos a tal cual. Amas tu señora tiene... ¿Sabes por qué Cristal es re refrescante? Porque está envasada en frío. Como cuando la servimos y lentamente empaña el vaso de lo fría que está. Más frío que guatazos en el litoral central. Más frío que buscar la última lata y el culer. Y brindar con esta postal de fondo. Envasada en frío. Cristal, más que refrescante, es re refrescante para aliviar la sed de Chile de juntarnos por lo que nos une como país. Cristal, juntémonos. Ya, necesito pan. Necesitamos un baguette. José, Josécito que está de cumpleaños. Entra por favor, Josécito, para que te salude. Gran valor, José. Miren qué guapo es nuestro productor, José. Venga, venga, Josécito. Venga, listo. Venga, el regalo te doy. Ahora se fue con la pasta abandonada. Sí, feliz cumpleaños, ahora sí. Te queremos. Tienes un gran valor. Sí, muy bueno, yo ya lo felicité. Sí, le debemos el regalo. Ah, la quinita dijiste, la raquinita. Hay que traerle el regalo. Hay que traerle el regalo. Sí, mañana. José. Mañana. ¿A qué que no me hicieron nada? El martes, sí, está precioso. Hay el fío de Jambot. ¿Te gustó? ¿Te gustó? Muy linda, muy linda. Jambot, mi estilista. Tu estilista. Oye, el martes llega tu quitasol. Ya, fantástico. Así que te lo traigo, sin ningún problema. Ya, Panchita. Panchita, trajo el tema. ¿Qué tema vamos a hablar hoy día? Mira, tengo un tema muy bueno. Bueno, ustedes saben que el quejarse es una adicción. Sí. Hay gente que se queja. Qué agotado. O sea, es que hay varios tipos de quejumbre, ¿cachai? Obvio. Primero, es un deporte andarse quejando. Y no hay un sentimiento más terrible que te afecte más que sentirse auto-victimizarse. Sí. Y la queja va de la mano con el victimizarse, ¿cachai? Y puede ser heredado, puede ser heredado porque tú escuchaste mucho a tu mamá quejarse y todo. O bien puede ser, de partida puede ser porque uno inconscientemente se siente que nada, nada, nada le satisface en la vida. Yo creo que eso es absolutamente genético. Al final uno no tiene un propósito en la vida, entonces anda todo el día, nada te satisface. Te quejai porque hace calor, te quejai porque hace frío, te quejai porque estás solo, te quejai porque estás con alguien. O sea, la quejumbre es un toque de siempre, de que te amanecís quejando. No han visto a la abuelita y de repente, ay, mi hijita, aquí estoy. Porque también está la que se queja que se auto-lamenta. Sí. Y que también se queja de sus vivencias dramáticas que ha tenido. Pero sin mirar las positivas, ¿me entendí? Por ejemplo, ay, mi hijita, aquí estoy, tuve enferma, ha estado tan mal, pero aquí estoy saliendo adelante. Ese tipo de quejumbre es para llamar la atención del otro. Es para que el otro le diga, no me diga, ¿y qué le pasó? Sí. ¿Qué terrible la enfermedad? Entonces, atraer la atención de las personas. Estoy 100% de acuerdo. Ahora, yo creo que acá hay muchos genéticos. Por ejemplo, hay familias, de familias, digamos, que son de quejarse, que son de tirar para abajo, que son de energías negras. Y eso se va traspasando genéticamente. Yo lo que me encantaría saber es si uno puede luchar contra esa genética o no. Tú puedes dar vuelta a tu genética. O alguien que te diga, ya, córtala. O sea, cuando tú llamas a una amiga, ¿cómo estás? Ay, aquí estoy, no me he sentido bien. No, ahí están los niños. Ay, mi marido está tan, no sé cómo que no. Todo es malo. Todo es malo. Yo para eso me alejo la gente, por favor. Una lata. Es que más que genética, son patrones adquiridos de tu familia. La abuela se quejaba, el hijo se queja, el nieto se queja, ¿cachai? Uno es lo que va escuchando en su vida diaria desde la niñez. Pero hay una cosa que te compone orgánicamente, ¿cachai? Que yo también creo que eso... Porque es un toque quejarse. Porque tú y yo siempre tenía como auto-lamento. Ay, me siento amarga. Tú vas a ser así. Yo andaba de decir, estoy amarga. Porque eso me lo pegó una amiga mía, muy de chica, que siempre decía, estoy amarga. Y como que a mí se me pegó, ¿cachai? Y de qué estoy amarga si tenés todo en la vida, ¿cachai? Entonces, yo me empecé a dar cuenta. Porque, claro, yo invierto mi trabajo personal, me leo libritos, me hago cursitos. O sea, yo continuamente estoy trabajándome personalmente, ¿cachai? Ahora estoy en la mentoría con Lain todos los domingos, me levanto a las 5 de la mañana y a tomar apuntes. Para ellos. O sea, hago un trabajo. O sea, yo creo que en la vida, en la vida uno, sí o sí, una vez al año se tiene que tomar un curso o algo que te ayude a crecer emocionalmente. Te voy a hacer una pregunta. Justamente para darte cuenta de tus debilidades, ¿cachai? Ya, por eso. Pero te voy a hacer una pregunta. ¿Tú sientes que con todo lo que has hecho, le has dado vuelta a tu genética en relación a lo que es tu mamá, a tu papá? A mis patrones anteriores, sí. ¿Sí? Sí. ¿Cachai? Sí. Que uno siempre dice, yo quiero ser... Lo he ido trabajando mucho. Quiero ser, por ejemplo, yo soy mal genio. ¿Eres mal genio tú? Sí, soy como mal genio, pero no tanto, pero de repente soy como de ponerme mal genio por tonteras. Que bajen, por favor no suban con las patas, los niños andan a la pata pelada y suben con las patas negras los sillones. Por favor no, entonces voy yo con la... Ya, pero es que si tenéis sillones blanco, beige, obviamente que no es color para los niños. Entonces en habla, pero si son niños, si sé que son niños, pero yo soy un toque, tengo... Ah, es que hay otra cosa, tú tienes toque. Respiro hondo. ¿Cachai? Entonces, bueno... Deja tranquilo, después te avisáis de nuevo el sillón. Sí, pero es que no puedo estar tapizando todos los sillones. No, yo tengo un dato que una vez se lo mandé al que limpia el sofá y cortina, olvídate, te sacas de los lápides. Escripto de los sillones. ¿En serio? Sí, te juro. Dame ese dato. Por Dios, a dejar... Bueno, está bien, ¿cachai? Pero andarse quejando, estar al lado de alguien que se queja, que aquí estoy, como para que todo el mundo sienta lástima. No, otro. Todo el mundo se te va a arrancar. Total. Tu papá y tu mamá no eran como tú... No. Tú saliste distintas. ¿En qué sentido? ¿Quién salís vos? No sé. Es que tu papá lo vi una vez, era como tan buena onda, tan afable. Mis papás, yo también soy amable. No, tú sí. Y tu mamá era como así. Como que no... Porque tú tenís carácter. ¿Quién de los dos tenía carácter? No, ninguno no. Yo creo que un poco mi papá, pero así como yo, no. Yo creo que saliste a la tía de los años. No, pero es que los hombres se van perdiendo el carácter con los años. Acuérdate lo que dijo una vez. Sí, era otra generación. Las mujeres antes eran sumisas, atendían al marido, se dedicaban a la casa, esperaban a los hijos llegar del colegio. Si no había estufa, le planchaban la cama para que estuviera caliente y todo. Ahora la mujer ya salió a trabajar, es independiente y ahora no le aguanta ni un hombre. ¿Cuántos de los dos tenía el carácter tuyo? Yo diría un poco mi papá. ¿Tu papá? Sí. Ah, es que yo lo vi una vez. Y dulce la dulzura que yo tengo desde mi mamá, obviamente. ¿Viste? Si uno es genética pura. No, yo desde tu mamá es súper entusiasta, es súper positiva, es como que le gusta andarle arreglando la vida a la gente. Ay, qué linda tu piel, mira, yo te voy a dar un consejo, échate esta crema. Ah, qué buena, fantástico. Le gusta como ese tema. Buena onda, así es tu mamá. Así es mi mamá. Y yo ese tema tengo, ay, mira, qué lindo, como generosa mi mamá. Sí. Mi mamá es muy generosa, muy entusiasta, de hecho, ahora va a cumplir 89 años y yo la miro feliz con su plantita y todo. Ella está feliz y entusiasta. Maravilloso. O sea, yo digo, pucha, ojalá yo llegue, o sea, no quiero llegar a esa edad, pero si llego, quiero llegar. ¿Por qué no quieres llegar a esa edad? No, no quiero, me da lata. Quiero llegar con el mismo entusiasmo y ganas de vivir de ella. Sí. Pero sí, siempre se anda encontrando enfermedades. Tiene ese toque, ¿no? Bueno, pero es que... Es que, no, no, siempre, toda la vida, dejo, aunque encuentra enfermedad, mira, este niño, yo creo que tiene problema de atención, tienes que ir a un neurólogo. Entonces, siempre anda como buscando que la gente tiene un problema, tiene un problema. Pero es verdad que hay mamás que son así. Sí, fue así. Yo encuentro que este niño está medio verde, fíjate. ¿Por qué no lo llevas a... No, a mí me decía... Yo creo, Francisca, que tú a veces tienes un problema neuronal. Tienes que ir al neurólogo que esos arranques de ira son un problema de la cabeza. Es que le cuesta toda la razón a tu mamá. Toda la razón a la mamá. Te piensas... Oye, a mí me llevaron a todos los neurólogos, me pusieron esa huella en la cabeza que tenía yo, cómo me comportaba como un monito. Y tuvieron cero resultados. Cero resultados. Francisca, yo creo que tú tienes un problema de déficit atencional. ¿Ah? 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 ¿Qué? ¿Qué inquieta? No, no. Es que las mamás eran así... Pero no es de andarse quejando, no, no, no. Sí de hacerse... Es buena para hacerse la víctima. Y yo y mi hija chica, la cloro igual que ella. ¿En serio? También, bueno. Pero bueno... Ya, pero espérate Panchita, 20 segundos y volvemos. Esta temporada te presentamos un mix tan rico que cuando lo pruebes... Tiene da de sabor tus momentos. Prueba la nueva Stones Mango. Una mezcla de cerveza y mango. El mix perfecto de esta temporada. Stones, expertos en mix. Bueno, por favor. Ya, entonces... Bueno, hay tres razones de queja. La primera es, bueno, porque te sientes insatisfecha en la vida, no tenés propósito, no sabes por qué te levanta, para qué es. Probablemente tienes tu cuenta corriente hecha, no necesitas ni trabajar. Y eso es un problema. Cuando uno no tiene necesidades, también es un problema. Porque al final te empezáis a deprimir. ¿Para qué me esfuerzo? ¿Para qué salgo a la calle, me entiendes? Y te andan ahí quejando. Un talk de la queja porque hace calor, la queja porque hace frío, la queja porque hay mucho tráfico, la queja porque no hay nadie en Santiago. O sea, todo es un problema. Y, bueno, la gente alrededor se empieza a escapar porque no hay nada que te baje mal la frecuencia que sentarse al lado de alguien. No, no hay nada quejumbre. Y que todo está mal, todo está mal. La queja, chao, se va la queja. O sea, queja no existe, ¿me entiendes? 100% de acuerdo. Y la otra razón es un hábito. Un hábito que se fue adquirido de los padres, una mamá que se quejaba todo el día. Y al final que se queja ve siempre lo malo de la vida. Ni siquiera ven lo bueno que ellos han tenido, que viven en una casa hermosa, que tienen salud, que tienen nietos, que tienen hijos, que nunca han pasado un problema, una tragedia. Oye, pucha, nosotros... Hay que ser agradecida. Súper agradecidos. Estoy tan de acuerdo contigo. Yo nunca he tenido un hijo enfermo, yo nunca he tenido una enfermedad, mi mamá siempre fue sana, nunca hubo una tragedia familiar que te rompe la felicidad. Es que eso es, pues al final... Con eso no me va a sentir contento. Los problemas tenemos todos, pero cuando son tragedias la cosa cambia. Bueno, yo en las noches me... y de repente uno se que uno cae en eso. O sea, ¿por qué tengo que hacer esto? ¿Por qué me está pasando esta cuestión y todo? Y de repente uno tiene que mirar las cosas en macro. Yo me pasan las noches, que es lo que te digo. Me pego mi reza y digo, si es que... Espérate, tengo cuatro niños, gracias a Dios. ¿Rezas todas las noches antes de dormir? Siempre me pego un rezo. Reza y medítate. Todo sano, todo sano. Sano. Bueno, les va a increíble el colegio a los dos. La salud es lo más importante. Es que tengo salud. Es que tengo todo. Soy millonario en ese sentido. Exacto. Privilegiado. Sobre todo que me enteré, porque tú que lo tenía un compañero mío del colegio, está súper mal. ¿De qué es? Tiene un tumor en la cabeza. Imagínate. Y se le ramificó, joven. Y yo digo, chuta, eso sí que es que... Exacto. No, es que los tumores en la cabeza se ramifican muy rápidamente. ¿Cachai? Entonces, pero es que la gente realmente no cae y la vida se te va así. Bueno, es que el que cumbre, el que se queja, no ve lo bueno. Siempre ve lo malo. Y bueno, para nosotros, para todos los seres humanos, es mucho más fácil ver lo malo porque es más intenso. Son emociones más fuertes. El miedo, la rabia, son más potentes que la alegría, que la dicha. Porque es más fácil para uno verse mal que verse increíblemente bien. Ya, pero si tú tienes una persona cercana, o sea, un amigo, un familiar que tú ves que se queja todo el día. Yo creo que uno tiene que, ¿sabes qué? Yo creo que estáis mal, tenés que verte, ¿por qué ves todo tan negativo? Uno también tiene que ayudarlo de salir de ese estado, ¿o no? Sí, pero lamentablemente hay gente que escucha y no lo sumen, ¿me entiendes? O sea, yo creo que el mejor autocrítico es uno mismo, es tomar conciencia de lo que uno, de sus defectos. Sí, pero te lo tienen que decir porque uno no se da cuenta. Bueno, pero yo creo que... Sobre todo si se hace una adicción. Pero la tercera es la peor, es de un egocentrismo, esa gente que ya de por sí, ellos sienten que ellos merecen todo. Y ellos merecen más que el resto, que ellos están en otro planeta. Entonces, si algo no les resulta, se caen y se quejan, ven todo negativo. Porque al final ellos son privilegiados y tienen que estar mejor que el resto de las personas. El resto de las personas son ganados y ellos son reyes, ¿me entiendes? Y es mirar la vida con soberbia y mirar que en el fondo todo lo que ellos quieren no lo tienen y si no lo tienen se rabien, ¿cachai? Con la vida. Yo creo que nosotros vivimos, yo creo que el país es un poco así, ¿eh? Nosotros somos un país un poco como de... De quejarme. De quejarnos, de mirar el lado negativo. Yo lo veo en las mañanas en los programas, bueno, lo único que mostramos son cosas negativas y malas. Son las noticias. Perdónenme, pero no mostramos. Sí, pero es que no puede ser todo... También hay lados buenos, hay cosas buenas, hay gente... ¿Viste la cantidad de muertos que encuentran todos los días? Sí, pues ayer, sin ir más lejos, ayer los que encontraron amarrados. Sí, los dos. Increíble. Hoy día también, otro también en San Bernardo. Claro, pero si nosotros mostramos todos los días eso, no digo que no lo conozcamos. Lo que sí digo es que ¿por qué también no mostramos las cosas buenas que pasan en Chile? ¿Cómo qué mostrarías tú? Mostraría, por ejemplo, a la gente joven que está creando cosas nuevas para el mundo de la tecnología. Los emprendedores, las nuevas carreras. Los que mueven el país, las nuevas carreras. Es que eso no tiene sintonía porque a la gente le gusta ver todas estas cosas que están apareciendo. Claro, porque es que no... A la gente somos morbosos y nos gusta ver, oye, ¿a dónde aparecieron los muertos? Pero la tercera razón de quejarse es el más fuerte porque al final tu ego no te deja ver al resto, ¿cachai? Sientes que todo te pasa a ti, que tú eres la víctima de todo y que ¿por qué yo no tengo más? Sin ver lo que uno realmente tiene, es como que yo me ando quejando por la vida, que terrible mi vida, que, ay, me gustaría tener, no sé, un Porsche y tengo, ¿me entendí? Y tengo lo que tengo, entonces, tú me dirías, pancha, ¿por qué no te miras ahí un poco? Tienes salud, tienes hijos, tienes trabajo. O la gente también, ponte tú, que se queja porque tiene mucha pega. ¿Y qué pasa cuando no tienen pega? Sí, pues sí. ¿Se quejan también? ¿Me entendí? Es verdad. Oye, que gato, tengo tanta pega. Nos quejamos porque sí, porque no. Es cierto lo que estáis diciendo. Y evitar la quejumbre, porque la quejumbre nos limita mucho y sobre todo para nosotros que somos padres, tus hijos van a imitar, van a vivir de los ejemplos. Lo mismo si tú les decís, oye, hace mal quejarse, pero si te ven quejarse, se van a quejar. Claro, muy de acuerdo. Es verdad. Es como yo, ponte tú, que soy seca para comerme la uña y dos de mis hijos se comen la uña igual que yo. Claro. ¿Y por qué tú te comes la uña? Es un toque que tengo desde que nací, desde que nací nací con la mano en la boca. Y el otro día, hablando con mi prima, hermana. ¿Chupaste, chupete? ¿Te dieron chupete? No, no me dieron muchos chupete. Lo sacaron. No, yo tengo el mismo toque que tú. Bueno, ahora con el tema de los femenillos se me ha pasado. Y mi prima también. Mi prima se come tanto la uña que ya se ha borrado la huella. Bueno, tenés que hacer una cosa. Lo importante que yo hago es que mis hijos no me vean. Porque te den los niños y copian. Copian. Oye, te estáis pareciendo Julio Iglesias y tenés los dientes como parejitos. Me han mejorado, ¿no? Mira. Sí, la sonrisa. Ay, qué lindo. No, pero yo me enderecé los de abajo. Esto. Te lo enderezaste. Sí. Y eso me queda poco. Me quedan como... Mira. Pero dime una cosa. Es una... Te sacáis el... Es una plaquita transparente. Es una plaquita transparente que arriba. Dices que te parecís va a Luciano Bello y a la policía. Oye, después te lo blanquea y que hay como par que está ahí. Sí, exacto. Siempre los envidiosos. Viste, si es un país de la envidia, del chaqueteo, de la queja. Pero tú comís con eso o te lo sacáis en la mesa. Lo saco para comer. Te lo dejáis en la mesa. Puedo tomar esto líquido. Si voy a tomar café, por ejemplo, que es caliente, me los tengo que sacar porque se deforman. Es como la pata que al dormir deja los dientes de verdad. Exacto. Yo los dejo remojando ahí en ácido. ¡Volvido, no! En ácido. Bueno, sigamos con el mundo de la queja. No muero. Bueno, hay tres tipos de quejas que hay que evitar. Una son las que se quejan crónicamente, que se quejan por toque y a un toque. Claro. ¡Ay, que hace calor! ¡Ay, ahora hace calor! Antes hacía frío. ¡Ay, me duele la espalda! O sea, son las personas que siempre están viendo lo negativo, que están impedidas de ver algo positivo que les pase. ¿Cachai? Ni siquiera lo básico. Y justamente de esa gente hay que arrancar porque la queja se pega. Las quejas crónicas. Los malos hábitos se pegan más fácilmente que los buenos hábitos. ¿Ya? Sí. Es súper difícil. Y el otro es la queja de validación emocional, que generalmente se da en los abuelitos. ¿Cachai? Ay, mi hijita, que tengo la presión. Ah, pero son abuelitos. Hay que regalonearlos. Sí, es verdad. Bueno, al abuelito igual le hay que decirle, abuelita, está bien. Mejor, si mira la enfermedad, además se va a enfermar. Sí. A ver, miremos algo positivo. Mire que está lindo el Lidia. Mire que lindo el pajarito que pasó. O sea, está sana, tiene sus nietos. Sí, pero a los abuelitos les duelen los huesos, les cuesta caminar. Bueno, no solamente abuelito, sino gente mayor que anda viendo la enfermedad. Pero es que uno ahí lo puede entender un poco más. Bueno, no solamente el abuelito, sino que gente, gente que se anda quejando por la vida. Generalmente, gente más adulta que joven. Sí. Porque ya, o que solamente se basan en sus experiencias negativas. Como que andemos todo el día, ay, que Chan me estafó. Y si no me hubiese estafado, yo estaría con mucho mejor. O sea, o que, ojo, esta gente. Los jala. Los jala. Los hermanitos jala. Mucho que mala suerte que me tocaron de amigo de los 14 años. Me dejaron en la calle. No, pues, Cachai, ya pasó. Cachai, ya pasó la vieja. Voy para adelante. Sigo con trabajo. Sigo activa. Pero una cosa, actitud. Exacto. Porque si tú, por ejemplo, empezás a pasar. Oye, hay gente que empieza. Ya tengo 50. Chuta, me quedan 20. O me quedan 25. Y empezás a calcular lo que te queda. No vive el presente. El Jordi empieza a sacar la cuenta. Jordi se está muriendo ya hace. Es más, alguien nos dijo. Me saqué un quiste. Si es malo, yo no me voy a hacer nada. Si no me voy a hacer nada. Voy a disfrutar la vida. ¿Pero qué estáis hablando? Le dije yo, tení 57 años. No, yo ya he vivido lo que quiero vivir. Sí. Hay que achar que Jordi se siente como si tú eras 85. ¿Y los perros? ¿Quién lo paga? No tengo idea. Pues eso es lo que no nos dijo. El José. Pero se siente como si tú eras. El José que tiene una casa grande le ha pasado a mi madre. Sí, tú no tenís. Deberías tener unos perritos a los niños. No hablemos eso. Adopta a un perro. Se muere que le echen a perder el jardín. No me da el cuero. No me da el cuero. Mira, y las quejas instrumentales, esas son las peores. ¿Cuáles son esas? Porque al final es una falta de comunicación que no saben comunicarse. Por ejemplo, una mina que le dice al marido. Siempre llegas tarde, nunca tenís tiempo para mí. Yo estoy aquí siempre sola, nos estamos alejando como matrimonio. ¿Qué podemos hacer? En vez de plantearlo... Me encanta porque actúas tan bien. ¿Sabes qué? Excelente actriz. Eres excelente. Deberías estar en teleserio. Sí, sí. Ya, no se ha empezado. Me encanta. Entonces, en vez de decirle al marido, oye, ¿sabes qué? ¿Qué podemos hacer para que lleguéis más temprano y podamos tener tiempo nosotras? O sea, no andarse quejando, pucha, al final nadie me peca. Yo soy aquí la sirvienta de la casa para lo único que sirvo para hacer aseo y cocinar. Y al final nadie me ayuda. Nadie levanta un plato. Nadie pone la mesa. Porque yo me pongo así a veces en la casa. Pucha, se dan cuenta que al final yo soy como una esclava que vivo para los animales, vivo para usted, cocino. Entonces, al final, ¿quién me va a ayudar? En vez de decirle, ¿saben qué? Yo necesito ayuda. Me pueden ayudar, Dominique, pon la mesa, tú a esto, tú a lo otro, no sé, pues, ¿cachai? Una actitud no quejumbrosa. No quejumbrosa. ¿Estoy de acuerdo? Porque si uno parte de la queja... La gente no te escucha. La gente no te escucha. Y es imposible solucionar los conflictos. Porque le está ahí tirando una culpa. Y la culpa no te deja pensar, ¿cachai? En cambio, si la persona lo plantea desde solucionémoslo, uno busca solución. Oye, Vinic, que es súper preparada para el tema. Eres una lumbrera. Una lumbrera al día. Está ahí empoderada. Empoderada. Es que estoy... Estamos trabajando con Pablo Galleguillo en nuevos temas. Ah, se nota. Porque venís, pero al 100. Exacto. Laín García Galleguillo. Sí. Laín García Galleguillo. Laín García Galleguillo. No, me encanta. Oye, y... Ponte tú, voy a traer un tema que hablamos el domingo en la mentoría con Laín, que era en el fondo que uno tenía que tener varios negocios, ¿cachai? No sé, por ejemplo, en las redes sociales. No solamente trabajar en Instagram, sino que también trabajar en YouTube, otras redes. Porque si el día de mañana... Todos los huevos... No, varios huevos en distintas canales. Ah, eso. Así se van a hacer. Porque si el día de mañana el Instagram se cae, tengo YouTube. O se cae la tele, tengo... ¿cachai? Sí. Ponte tú, él tiene propiedades, hace las mentorías, tiene su canal de YouTube que le paga grandes sumas. O sea, tiene todos los huevos en distintas canales. Claro. Eso es muy bueno. Hay que hablar de los emprendimientos. Y siempre hay que tener un emprendimiento, como yo con Majas, que a veces para en venta porque no compro colección y cuando compro... Se mueve. Se mueve, ¿cachai? Pero lo tengo. O sea, tengo en varias cosas en que entretenerme. ¿Puede nuestra empresa que iban a poner de postventa? En marzo, en marzo. ¿No iban a poner una constructora? No, 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 no. Vamos a solucionar los cachos que dejan las constructoras cuando uno compra una novia. Vamos a comprarnos un furgón. Oye, el asadito, se viene el asadito en Cachagua, en la casa de Iñuelvo. Ah, yo pensé que el tuyo. ¿Tu departamento primero? ¿Qué me... El departamento primero. Oye, yo ya puse mi casa para un asado, tú no has puesto nada. Es verdad. Es verdad. Andrea, yo resté un en el departamentini, en este quiz, Tamara. Que no lo entiendo. Ojalá que me hayas entendido. Sí, bueno, Andrea, que se ponga con el asadito para tu departamento. Sí, bueno, la raquilla. A la vuelta de viña, a la vuelta de viña, porque ahora... Ah, esa cuestión. Siempre vamos pateando, pateando para adelante. Le digo algo, yo estoy agotada de tanto vento en mi casa. Yo ayer le dije, me voy a quejar. ¿Sabes qué lata que te quejí? Un minuto queja, un minuto queja. Ayer le dije, Andrea, basta, esto en un centro-evento, todos los días, comida, fiesta. Pero depende de ti que lo cortí, yo me muero con ese nivel de vida, de verdad te lo digo. Me muero, a mí me ponen una venta en Madrid. ¿Por qué aceptas que Andrea invite todos los días gente? Porque él es social y dice que está trabajando y todo, y me dice que yo debo ser más social porque así me sirve para la pega, que a mí no me sirve no querer ver gente. Me lo digo, o sea, es que yo quiero estar sola. Pero, ¿cómo? Entonces, ¿qué pasó con el tema que trajiste? Que basta de quejarse. Es que te digo algo, es que, perdón, yo no estoy para nada de acuerdo, Andrea. Y no estoy de acuerdo con el twist de la tuta, la mari, la falsa, en cuesta y cosa, de que estas se vienen las relaciones para que se surjan la vida. Sí, exacto. No, papá, no tenés que estar haciendo lobby con nadie, es una lata, ya lo viviste. Perdona, estoy de acuerdo, con todo el amor que le tengo a Andrea. Ya, ya lo pasamos eso, ya lo viviste en adrenalina, ya te tomabas los cafés. Lamentablemente, yo nunca he sido buena para el lobby, ojalá, 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 para el loli. Para el loli soy buena, pero para el loli. Para el loli, pero para el loli no. Pero pancha. No, uno tiene que hacer relaciones, y yo le encuentro razón en ese sentido. Pero no todo el tiempo. Bueno, porque él es sociable. Mira, yo siempre he tenido parejas súper opuestas a mí. Porque si fuera, ponte tú, excepto el diputado, que nos acostábamos los dos a las 10 de la noche. Ah, yo pensé que me había sido otra cosa. Pero igual me servía, porque como hacía teleserie, tenía que estudiar mucho. Ya, pero te acostabas con el diputado a las 10, pero ¿a qué hora te dormías? A las 12. Ah, pero no era tanto el diputado. ¿De día 12 te parece poco? No. ¿De día 12? Tántrica, tántrica. Tántrica. Tántrica, pues. Y dime, ¿y a él le daba para eso? ¿Te cuento algo, amigo? Vamos, vamos. ¿Conmigo? Olvídate. Ven la estrella. ¡Ay! ¡Illa la cometa chale! Sí. Yo, yo, yo hoy día llegué muy empoderada, muy empoderada. ¡Ay! ¡Ay! La alma, la alma. Hoy día llegó medicada igual que el Jordi. Impresionante. Se hace fantástico esa medicina. Excelente, la observatorio, la señorita observatorio. Bueno, cuento corte, no, a mí me gusta la gente social, me obliga a ser sociable, porque yo te juro que me acostaría todos los días a las 10 de la noche. Sí. A leerme un librito, a leerme una amiga, con mi perrito, mi gatito. Eso es lo máximo. Y ahora mi pie es un zoológico, está. El gato en mis pies, el perro guagua al lado. Ya estoy durmiendo con los animales. Y el apolo no se puede subir porque es muy grande. Así que duerme en su capita a los pies míos. Está como Jordi ya. Estoy igual que Jordi. Increíble. Me vino mucho el tema de los animales. Y Andrea también duerme. Andrea anda feliz con la mascota. Y duerme con todo arriba de la cama. Es que la gatita se va siempre y el perrito chico llora toda la noche si no lo subía a la cama. ¡Ay, qué lindo! No, espérate, después se quiere bajar a las 4 de la mañana y digo, no, ya quiere hacer cacao pipí, me tengo que subir, subir a la azotea para que haga sus necesidades. Así que estoy durmiendo muy poco, pero estoy feliz viendo lo positivo de la vida. Porque me podría estar quejando que las mascotas me dan trabajo, que tienen pelo, que tengo que limpiar. Pero no, al final igual me dan alegría. Y algo que me encanta es salir en la tarde-noche a caminar con Andrea con nuestras mascotas. ¡Ay, qué lindo! Eso es muy bonito. Ahora yo me decí, levantes a las 4 a aquel perro. Mira el arranquejo. ¿A que el perro haya servido? ¿Y volverías con tus mascotas, amiguita? ¿Ah? ¿Tú también? No, ya tuvo uno, po. Sí, pero no, lo metí a la cama. ¿Cómo se llamaba el tuyo? O sea, si se pueden llamar mascotas. Oye, ¿y el chiquitín? ¿Cómo se llamaba el tuyo? Jordi. ¿En serio? ¿Tu perrito? Jordi, sí, era un... ¿Sí? Un yorchai. ¿Qué pasó con ese perrito? Se murió. ¡Ah! Se murió, se murió antes de Navidad. No, pero ¿sabes qué? De nuevo, en una clínica muy nombrada, horrible. No. Sí. Qué pena. Y espérate. Que hay una clínica grande y después viene la veterinaria con el mismo nombre. ¿Y lo podrían haber salvado? Yo creo que sí, que fue una religión se dedica. Qué pena. Sí, bueno, da lo mismo. Bueno, da lo mismo. Mirá. Por eso yo no me quiero encariñar, caché. Sí, no, mejor. No, la Raquel yo creo que tiene que tener un gato, porque los gatitos son lindos. Yo no quiero mascota, yo viajo mucho y le soy feliz. Sí. Ya crié. Uno se encariña y después el problema es que a uno le duele. No, tú por los niños tenés que tenerle mascota porque le haces súper bien para el sentido de apego, de cariño. Un loro. Un loro puede ser, un loro. Un canario. Me encantan los canarios. ¿Sabes que un loro puede ser? Mucho gasto, amiguitos. No, no, me encanta. A los niños les encanta. De hecho, me pidieron el otro día un conejo, pero yo digo, el conejo se come las plantas. No, no a Gaital. No a Gaital. Yo tengo una amiga que tiene plaga de conejo, gracias a una parejita con esto. No, pero llevo uno, ¿con qué se va a reproducir con el perro? Comprale un perro para que corran por el jardín y tengan apego. No, tampoco. Si tienes un puñado que hace jardín. En realidad, adopta. Adopta. Sí, lo que pasa es que igual el perrito chico te empieza a destruir un poco el jardín. ¿Y cómo cuando Jordi llegó con ese perro que parece pastor alemán, no dijiste nada? Es que Jordi vive solo. Oye, se portó regio el perrito. A una casa tú no puedes llegar con una mascota. No, Jordi, ¿te acuerdas cuando llegó con el perro? Oye, a tu casa. Te mato. No, y Jordi sacaba los huesos de abajo y se los da, los chupaba y se los da. Y después se los da. Sí. De la basura los sacaba. Y el perro después durmió en el sillón. Bueno, pero ya no peleen mal al Jordi. No, no. No, se lo decimos a él. En todo caso, Jordi, toda la vida ha sido igual. Yo me acuerdo cuando estábamos en ese coupé, que fue el año del terremoto. No, estábamos ahí en Reñaca, en un hotel, y Jordi andaba con dos perros. Dos perros en el hotel, íbamos a hacer ese coupé. Lo dejaban, porque si no, él decía que no iba. Claro. Entonces íbamos a hacer ese coupé al estudio, a la orilla de la playa, después volvías, andaba paseando los perros, y nunca me voy a olvidar cuando fue el terremoto. Fuerte, fuerte, me fue a buscar con los dos perros. Pancha, pancha, tenemos que salir. Lindo, mi Jordito, yo lo quiero tanto. A mi suegro se le murió este fin de semana uno de los perros, y de verdad que estaba toda la casa sufriendo, porque al final uno se encariña, ¿cachai? Es como lo que nos pasa a nosotros con el ex de Jordi, que uno se encariña y le cuesta desprenderse. Pa' mí son hijos. Oye, pero no hablemos cosas trígicas. Sí, hablemos cosas positivas. ¿Viste que nos quejamos? Sí, 15 segundos y volvemos. Sí, ¿pa' quién nos va? Escudo sabe que todos nos expresamos a nuestra manera, y eso es carácter. Ese carácter que nos gusta, porque tiene más cuerpo, más color y más sabor. Escudo, hecha con carácter. Me encanta Escudo, ¿viste? Como para tomarle una chelita, como dice. No, no me digas. La chela, la guata, sale guata con la cerveza, así que no tomen. ¿Cuándo en la terraza de tu casa? En la vuelta de viña. No, pero es que pongámosle fecha al tiro a esta cosa. Es que yo ahora estoy a dieta por la gala, así que además que voy a hacer un contenido muy importante en bikini, así que no puedo comer. Vaya a posar en bikini. Mira cómo se mira la pancha, deja de mirarla. Pero por favor, panchita, qué buena. Oye, no, a la vuelta de viña, chiquillo, pues estoy agotada de vento. No es por quejarme, no me estoy quejando. Pero en marzo yo me pongo con la casa. Después del happy hour que vamos a hacer en Reñaca, en el departamento de La Raquel, que es lo único que quiero es conocerlo. Salvo máximo cinco personas. Oye. Ni perros, ni niños. Pero tampoco. Más que suficiente. Oye, pancha, no nos han confirmado todavía. O sea, vamos a viña, no nos han confirmado el lugar. Tenemos mucha oferta. Hay harta opciones. Sin embargo, si vamos a hacer como en la isla, Raquel, yo en esta oportunidad, ahora sí me voy a quedar en tu casa. ¿Por qué? Lo que pasa es que no quiero quedarme en el hotel de allá, porque es mucho pique. Si querés terminar peleado con la Raquel, anda y quedarte en tu casa. Pero si tenés una pieza que nadie usa. Bueno, es cosa mía, me encanta ver mis auditorios vacíos. Pero si yo soy maniático, soy maniático. Bueno, yo también. Te juro que cierro la puerta. Solo con la persona de la pizza. No más del canal y chao, amigo. Este llega a las 6 de la mañana con el Jordi, porque se carreteaban. Amigo, lo hablamos anoche. Carreteaban todas las noches hasta las 6 de la mañana. Si iban a tomar alcohol. No, nada que ver. A tomar alcohol. Y a mí me gusta levantarme a las 6 de la mañana cuando estoy en la mañana. Me levanto contigo y con el quitasol. Y te instalo el quitasol en la playa. No, mi amor. Cada uno donde corresponde. Bueno, estamos viendo si hay en Conconos. La Raquel está feliz que sea en la isla, porque así se va caminando. Porque le queda al lado. Sí, le queda al lado. El resto de la isla me queda al lado. Sí, la Karen Manuquiano es una mora. Oye, el año pasado andábamos buscando lugares. Ahora nos están llamando para que hagamos el programa ya. Y no solamente en terrazas de hoteles, sino que quedándonos en los mismos hoteles, que es muy cómodo. Ah, ahí sí que voy yo. Ah, pues no te ofrecieron. Sí, pues si es con hotel incluido. Y alimentación. Yo te voy a hacer un pronóstico. Próximo canal que va a tener el Festival de Viña va a ser Mega. Ya dicen que Mega va fuerte por el Festival de Viña. ¿Ah, sí? Muy fuerte. Porque me alegra. Y después de Mega, TV Más. ¡Eh! TV Más Viña del Mar. Acuérdense lo que les digo. ¿Cómo nos veríamos ahí? Ya están en el cementerio. ¿A ti gustaría? No, no, mi güey. ¡Estás loca! Yo les doy toda la fuerza al cielo. A ti te queda harto para el rato. Tú estás para animar Viña. Oye, escúchame. ¿A ti te gustaría animar Viña? ¿Tú animaste a ir Viña? No, yo fui jurado. Ah, tú tú. Eh, no me... ¿A ti te gustaría animar Viña? Sí, o sea, sería entretenido hacerlo, pero no... ¿Te gustaría animar? Pero no me... No es una cosa que me vuelva loco. Pero lo haría feliz. Pero cuando lo tuvo Mega, ¿tú no estabas ahí en Mega? Estaba recién llegando. No, no estáis para... Fui jurado. Fui jurado del Festival de Ia de Exición. ¿Quién no ha sido jurado también? ¡Ay, ella! ¿Cómo que quién no ha sido jurado? Pero yo fui por... ¿Por qué fui? Porque esta era Joven Promesa. ¡Lino, mi niño! Panchita, puedes dejar de mover la pierna, que estoy un poco mareada hoy en la noche. Más tu pierna, la cámara la tengo por cualquier lado. En el 2012, me acuerdo. Eso fue por Bienvenido. Estupenda. Estaba en el mejor momento de Bienvenido, ¿no? No, estaba en ese cupé. ¿Estaba en ese cupé? Cuando lo tenía a Chilevisión. Ah, cuando lo tenía a Chilevisión. ¿Y cómo te recibió el público? Bueno, es que ese año el Alex Hernández se le ocurrió que los jurados estaban arriba del escenario. ¿En serio? ¿A tiempo, no? Ah, salían, salían. Yo juraba que me iba a dar vuelta y iba a saludar a la gente, pero me dijeron, Pancho, no te hagas ilusión, porque a la hora que sale el jurado te dais vuelta y no hay cuatro pelas gatos ahí. Claro, ¿por qué hora hay? Claro, justamente a la hora del concurso, no hay mucha gente, sobre todo en el primer sector. No es que, ah, la quinta se cae, yo soy de ahí del pueblo como en la época de la Raquel. No, pero es que esa era la época de Javi. ¿Pero es este jurado de la parte folclórica o internacional? Internacional. ¿Y cómo? Cuando presentan al jurado la parte internacional. Es que ese año inventaron que iba arriba del escenario el jurado. Esa fue una idea de Alex de que los jurados salieran y saludaban, ¿o no? Pero a mí me gustaba la quinta vergada de la época de la Raquel cuando realmente eran muchos. Los testificaban, si el gallo era malo, lo echaban. O sea, el público lo echaba, ¿sí o no? Pablo, búsquese más, que es maravillosa. Te da el vuelta y la gente realmente... Es que el festival con Horacio Sabebe era otra cosa. No fue lo mismo. El Juan Boanois también era otra cosa. Hay cosas que la modernidad no tiene por qué cambiar. Toda la razón. Yo me acuerdo que yo, cuando Raquel fue jurado y se dio vuelta con su vestido planeado, yo estaba en la quinta del gara. Ah, tú estabas en la chiquita. Era súper chica, había ido con mi nana. ¿Estás hablando en serio? Te juro, había ido con mi nana y con el hijo de la Lucía. A ver, no habían regalado a entrar Víctor Figueroa. Me dio entrar Víctor. Me dio entrar para que yo fuera con... O sea, para que me llevara. Bueno, estábamos arriba, pues, la galucha. Y yo era súper chica. Y la Raquel... Se dio vuelta estupenda. Yo decía, yo quiero ser así. Estaba ya ahí, no lo progreso. Yo decía, yo quiero ser igual que ella, decía yo. Y en Canal 13, cuando entré, a la Raquel ya la habían despedido por el tema La Libreta. La Libreta, sí. Me acuerdo que la Carmen, la maquilladora, me decía, mira, tú tenías el mismo carácter de la Raquel. Ay, yo decía, sí. Y así vaya a terminar. Echa, echa. Sí, así. Echa, despedida. Echa. No, tú tenías ahí que... Como una actriz internacional. O sea, nada que envidiarle a Sofía Lore, nada. No, no hace mucho año y ahí tenía 21 años. No, pero estupenda. 21 años. Guapísima. Yo leía las noticias en 60 minutos. Sí, guapísima. Yo me acuerdo que me... Uy, también fui una vez... ¿Cómo pasa los salvos? Fui a ver a la Rafaela Carrá. Yo era fanática de la Rafaela Carrá también. Sí, pues. Oye, pero Bodano, si tú le miráis la cara, de cara no le ha cambiado la cara. Tiene el pelo blanco, pero no le ha cambiado la cara. Sí. Yo a mí me gustaba como animar, Antonio. Yo encuentro que ni uno le ha hecho el peso... Es que Antonio era el festival de viña, el clásico. Y es tan buen compañero. Buena onda. Mira, nosotros fuimos ahora hace poco a animar un evento particular. ¿Con Antonio? Con Antonio. Y Antonio es el mismo de siempre. Llega con su carpeta, igual que yo, con lápices de color, lápiz rojo, azul, negro. La mejor escuela. ¿Cómo se llama? Destacadores, verdes, funcional, aranjo, amarillo. Las tarjetas hechas, tanto para ti como para tu compañero, para mí. ¿En serio? Sí, así es. Y entonces, ya, entonces revisemos las tarjetas, ¿qué te parece? ¿Te queda cómodo esto? ¿Te queda cómodo? ¿Así es, Antonio? Por lo menos trabajando conmigo. Y eso lo hace él. Él. ¿Te queda cómodo en la presentación de este artista o preferís que lo presente yo? O sea, es una bellísima persona como compañero. Además que uno se siente muy segura. Yo, perdonen que esté hablando tan en forma personal, pero a mí me gusta cuando animo con un hombre que él lleve, y a ti te ha tocado, como el peso de la animación. Yo no soy esto que roba cámara, que decido, ¿por qué presentáis tú esto? Déjamelo a mí. No, tú eres muy generosa. Yo presento lo que a mí me acomoda, pero me encanta tener un buen compañero. Bodano y tú fueron muy buenos compañeros cuando yo he trabajado con ustedes. Sí, bueno, a mí me encanta animar contigo. Hay una cosa que me gustaba mucho también de Antonio, que no la tienen hoy día los animadores, porque yo creo que Antonio no usaba Sonopronte. No, pues, nada. O sea, todo lo que tú veías, presentando Soa Estéreo, con esas mezclas de palabras de, esa noche se abrirá una persiana americana. Sí. Todo eso él lo tenía en la cabeza. Todo, todo. Todo, todo. Se sabía el libreto completo. Hoy día Viña ocupó un equipo de libretistas, ¿cachai? Y me gustaba cómo manejaba el público. Y el público manejaba la quinta, el público es chalo, artista es chalo, monista, fome. ¿Se acuerdan cuando empezaban? ¡Olé! ¡Olé! ¡Chalo! Y te echaban, ahora nada. ¿Quién es? Yo he visto artista que el público los pifean y la producción hace como que está todo... ¡Ay, entoja! Y le regalan a los chalos amigos. Y listo. Viña un programa de televisión hoy día, pero a mí me encantaba. No pueden salir más, no pueden salir más. A ver, vamos a hacer una cosa, déjenme ir para adentro. Y ahí volvía, decía, vamos a hacer un compromiso. Una sola. Una sola más. Hemos conversado con ellos. Sí. José Luis, por favor, por favor. Sí, no, fantástico. No, era extraordinario. Fantástico. No, y cuando no da la gaviota, porque no había gaviota, está destinada para competencia y no era de premio para el artista. Entonces, ¡uh! La quinta seca ahí. Eso era la adrenalina que tenía la quinta. Yo me acordaba que nosotros, si lo veíamos en la casa, nos preparábamos para ver el Festival de Viña, po. 100%. ¿Sí o no, amigos? ¿Se recuerdan en su casa? Con su traguito. Era ver un programa en familia. En familia. Cositas para picar las ramitas, las papas fritas. Claro. Era el cheteñido. Y yo creo que desde que lo convirtieron como en un programa de televisión, le quitaron el fervor. Sí, claro. Yo creo que dejó de ser lo que tú decías. El público. Me dejó de mandar el público, empezó a mandar la producción. Exacto. Es lindo recordar lo que era el Festival de Viña. Vamos a comerciales, saludamos a nuestros auspiciadores y ya regresamos a tal cual. Todos los días, de lunes a viernes, tal cual a las 22 horas. Así es. Capítulo estreno, obviamente, por nuestra señal abierta de TVMás. Pero después, puede revivirlo a través de nuestro canal de YouTube. Reduce peso con 10+. Es un potente inhibidor de grasas que atrapa y elimina la grasa que comemos, evitando que sea absorbida por nuestro organismo. Se toma una cápsula antes de comer alimentos altos en grasas. En verano, lo que más hacemos es disfrutar de comidas, pero ricas, ricas, como quesos, asados, postres, helados y el pescado frito. Irresistible en esta época. Recuerda tomar tu 10+, antes de tus comidas con grasa y baja de peso naturalmente. Pide tu 10+, en farmacias NOV y en farmacias del Dr. Cini. Siempre consulta antes a tu médico. Ya, Panchita, ¿con qué tema seguimos? Ay, me gustó recordar la época del Festival de Guinea cuando era el festival. Sí, ahora dicen el festival de los festivales, pero... Bueno, pero a la vida sí, todo va cambiando. Sí. ¿Qué polémica? Hay una polémica ahí, sepa lo cual, ¿eh? Ah, claro, la de... Peso pluma. Hay un peso pluma. Uy, sí, lo escuché esta mañana en los canales de televisión. Sí. Es un joven que ya está confirmado que viene, ¿no? Está confirmado para la parrilla del Festival de este año, pero... Disculpame, es muy famoso, ¿no? Porque yo como... Es muy famoso. ¿Allá? Pero entiendo, es mexicano. Y escuchaba hablar, si no me equivoco, a Francisco Vidal, que es el nuevo presidente del directorio de BN. Sí, mira, Pancho, ay, qué bien. Sí, y hizo unas declaraciones como que en el fondo dice si es que descubrimos que efectivamente viene con algún problema sobre la apología a la narco... Porque él, en teoría, dice que hace apología a la narco-cultura. Ah, ya. Entonces, claro, y dice que si eso es así, mostrarlo en la pantalla, no estaría de acuerdo y que a lo mejor podría generar una polémica de bajarlo del festival. ¿Así, ah? ¿Y es decisión de...? Ahí, no sé, porque el festival lo hace TVN con Canal 13. Por eso, yo creo que tiene que ser muy tu acuerdo. Es terrible cómo ha cambiado nuestro país. Terrible. Delitos que nunca se vieron, situaciones que jamás hace 10 años se habrían dado, ahora se está dando todo. Oye, pues si dos días han encontrado ya tres personas muertas a balazo. Lo que pasa es que hoy día la música, hay que decir que la música urbana o todos estos géneros como el trap, etcétera, las letras son súper fuertes. Uno ve también los videos de estos chiquillos que de repente salen, hemos visto muchos que salen con pistolas. Es que yo creo que a estos chiquillos el narcotráfico les financia los videos cuando parten y claro, ahí quedan amarrados para siempre devolviendo los favores. Así que bueno, no se sabe lo que va a pasar, no se sabe lo que va a pasar. Bueno, ustedes han oído hablar sobre escuchar la voz de tu corazón, esa voz, esa corazonada que te habla. Dice, escucha tu corazón cuando te dicen, tienes que escuchar al corazón. Sí, oye, ¿cachaba cuando dice cuando la guata te habla? No, no, es que no es la guata la que habla, de partida el corazón no habla, el corazón no conoce las palabras, el corazón te manda sentimientos. Ay, qué lindo lo que dice. ¿Cachai? La mente es la que habla. Sí, sí, pero qué bonito. Por ejemplo, hay dos formas de tomar una decisión. Tomar la decisión con la cabeza, que tiene que ver con la razón y también el miedo, o tomar la decisión con el corazón, que tiene que ver con la intuición y la emoción que te da. Dame un ejemplo, por ejemplo, ya, me llaman para una pega, que no tiene que ver con mis valores, ¿cachai? Yo sé que no me voy a sentir cómoda. Entonces la mente, ¿qué es lo que me va a decir? ¿Sabes qué, Francisca? No te quejí, tenés que trabajar, tienes tres hijos, tienes que seguir generando dinero, te están dando la oportunidad, toma la pega, ándate a hacer parándula hablar de la gente, por ejemplo. Y mi corazón, ¿qué me va a decir? Es que no quiero, es que me incomoda, es que no tengo ganas, no tengo ganas de ir a hablar de la gente, no lo voy a pasar bien, no lo voy a hacer bien. Es el sentimiento que me va a mandar mi corazón. ¿A quién le hago caso? ¿A la razón? ¿Que yo necesito trabajar, que necesito generar porque tengo tres hijos y que si no, no me van a llamar más? ¿O le hago caso a los sentimientos que me está diciendo mi corazón? Difícil. Bueno, al final la verdadera felicidad es la coherencia entre la mente y el corazón. Cuando uno vive en coherencia es ahí cuando realmente toma decisiones buenas, cuando es feliz, cuando elige buenas personas. O sea, el equilibrio. El equilibrio. Cuando estamos desconectados del corazón y todo lo tomamos por la razón, generalmente somos mucho más infelices. Sí, estoy de acuerdo. Yo creo que el corazón nunca tiene que mandar más que la cabeza. ¿No? Yo creo que tú eres más cabeza. Yo creo que uno tiene que ser práctica en la vida. En el caso tuyo, por ejemplo, el caso que tú diste, lo que yo pienso. Si yo necesito trabajar, tengo que alimentar a mis tres hijos y me están ofreciendo un trabajo, que tengo que hablar de la demás gente, ¿no es cierto? De terceras personas y a mí me incomoda. Pero yo tengo mi obligación. Por este otro lado, yo acepto el trabajo y trato de comentar de la gente, pero no cosas tan personales que puedan herir a esas personas. Bueno, tú lo hiciste en la última vez. Claro. Cuando se puso duro la cosa, yo preferí un paso al lado porque me incomodaba. No, yo te veía y tú de repente para ciertos temas te quedabas callada. Sí, me incomodaba. Pero yo creo, sinceramente, yo prefiero que mande más la cabeza que el corazón. Sí, para algunas cosas yo creo que es sano. Yo creo, mira, bueno, de partida el corazón presiente ante las cosas que la cabeza. El corazón tiene el poder de intuir, de intuir las situaciones antes que pasan. Es como, oye, yo tenía una corazonada que algo iba a pasar y pasó, ¿me entiendes? El corazón le es antes. El corazón es un órgano sumamente potente. O sea, te diría que es mucho más impotente que la cabeza. Y si ponte tú, yo le hago caso a mi corazón. No, yo quiero vivir de algo que quiero vivir. ¿Cachai? No quiero ir a hacer, por ejemplo, farándula. Quiero hacer crecimiento personal. Lo busco, pues genero un trabajo. Pido, pega, no sé, pues genero la situación, la busco. ¿Por qué tengo que conformarme con el deber de tener que mantener a mis tres hijos y hacer algo que no quiero? Porque al final yo lo voy a hacer mejor haciendo algo que me acomoda, no algo que me incomoda. Dime una cosa, Pancha. ¿Qué pasa en el caso, porque tú estás poniendo un ejemplo de pega, pero de repente hay casos de cuando tú conocías a alguien, te empezás a enganchar, a enganchar, y de repente descubrís ciertas cosas y empezás a meterle frenos y decís, ¿sabes qué? Tu cabeza te dice, a lo mejor voy a dejarla pasar o voy a dejar un paso al costado. Porque si sigo ahí, me voy a enganchar. Y cuando ya te enganchás, llega un punto en que ya no podés salir. ¿Cachai? Por ejemplo. Entonces, ¿cómo cachar? ¿Cómo decir, sabés qué? Porque también el destino está hecho. O sea, tú decís, a lo mejor tengo que conocer a esta persona, tengo que sufrir, tengo que pasar por esto para entender otras cosas. ¿Cachai? ¿Cómo mantenís ese equilibrio? Es que justamente la razón te va a decir, no, sabés que esta mujer no me conviene porque tiene tres hijos, va a ser complicado, al final ella tiene su mundo con su hijo y a mí me van a dejar de lado. Pero al final son puros miedos que no han pasado. ¿Qué sabés tú si el día de mañana te puedes integrar felizmente a esta familia y generar una linda familia? O sea, al final son miedos que, buh, la cabeza siempre te va a estar mintiendo miedo. Y que si tú, ¿cómo date cuenta que son míos? Esto está pasando en estos momentos. Es algo que tú crees que va a pasar en el futuro. ¿Cachai? Pero no ha pasado. En cambio, tu corazón, si tú lo escuchas, ¿cómo me siento con esta persona cuando estoy con ella? ¿Cómo es la química? ¿Cómo habla? O sea, si tú escuchas de tu corazón y tú te sentís bien con esa persona cuando estáis con ella, eso para mí, por lo menos, es lo que vale. Yo soy de seguir mis corazonadas. Yo soy muy poco racional. Perdón, ¿me permiten 30 segundos? Volvemos. Si a tu día le falta sabor, destapa la rica fruta de Watts. ¿Algo rico después de tu primera clase? Destapa un Watts. Y ponle sabor a tu mañana. Llegando sin nada rico a la junta con tus amigos? Destapa un Watts. Y llega con todo lo rico de la fruta. Con ganas de un antojito. Destapa un Watts. Y disfruta un rico sabor camino a casa. Es rico. Es hecho con fruta natural. Es Watts. Es fruta. Oye, yo tengo un punto con respecto a lo que veníamos hablando. Por ejemplo, nosotros, que nos han pasado episodios fuertes, probablemente yo antes me guiaba mucho como por, ah, esta cuestión me tinca, pa, ya con todo. Le metía poca cabeza. Yo hoy día, ya, probablemente los hijos, los golpes, a cualquier cosa le meto 80% cabeza, 20% emoción. Claro. Sobre todo en cosas laborales. Porque la cabeza siempre se va a fijar en tus experiencias pasadas. Por ejemplo, yo ahora jamás llegaría y firmaría. O sea, me muero. O sea, lo reviso yo, se lo paso a dos abogados para que me revisen. Claro, claro. Pero la cabeza siempre va a estar en lo que te pasó en el pasado y lo que te puede pasar en el futuro. Lo sé. Jamás está en lo que te está pasando ahora. ¿Entendí? Entonces, justamente es por eso que tú tenés que ir al corazón y decir, a ver, ¿cómo me siento yo con esta persona? ¿Qué corazonada tengo de este contrato? Aparte de leerlo y, pero en el fondo, también usar tus sentimientos. Es cómo te sientes tú en estos momentos. Antes de decir, no, en el futuro me va a ir pésimo con esta persona, me va a ir pésimo en este trabajo, lo va a hacer pésimo. Es cómo me siento yo haciendo este trabajo. Sí. Feliz, contenta, con mis compañeros, me acomodan o me acomodan. Claro, lo que pasa es que de repente uno dice, hay momentos en que tú necesitas ir al Luca más que en otro. Y tú decís, ya, veí, ah, ¿cachai? Como que vais por la corazonada. Pero de repente tú decís, quizás, si no necesito tanto, dejo pasar esto porque no me tinca hacer esta cosa con esta gente. A veces pasa, sí. ¿Cachai? Y voy a seguir para adelante, me va a costar más, pero ya llegará otra cosa. Por ejemplo, yo en el caso del Real Dijay, yo imaginé al tiro, yo ahí deshecha, como me pusieron ahí, en la mañana horrible, la gente diciendo, pucha, la pancha Merino se vino a menos esta señora. Ordeñando una vaca. Ordeñando una vaca, peleándome con alguien, chascona, mal. No, porque vean como la sombra mía, no. Yo ya estaba viviendo la película. Claro. En cinco segundos. En vez de, si yo escucho mi corazón, no, yo no voy a ser feliz ahí. Porque voy a echar de menos mi niño. ¿Le preguntaste a Andrea a quién le parecía o no? ¿O la decisión? ¿O la decisión? No, no, esas decisiones las tomo yo. Las tomo tú. No, yo voy a echar de menos a mis niños, puedo crear conflictos, mis niños se van a sentir incómodos. O sea, uno también tiene que pensar en tu alrededor. Lógico, en la familia. Yo estoy seguro que Andrea te diría, ¿sabes qué? A meterlo. ¡Halo! Porque eso te va, ¿cachai? Y Andrea se metería a un reality. No, odia la tele, le carga. ¿Le carga la tele? Sí. Andrea le carga. Qué bueno por un lado. Le carga, le carga. El papá lo mandó a cursos de teatro en Milán, le hizo hacer book de modelo. Le carga, le carga, le carga. Y Andrea que estudió al final ingeniero, ¿no? Ingeniero, sí. Ah, claro. Estaba por el otro lado. No, Andrea. No estaba por el lado humanista. Le gustan los negocios, le gusta relacionarse, pero no, no, no le gusta la tele. No estar arreglado como rostro de TV, no. Mira qué bien, ¿ah? Menos mal. No, es súper relajado, no. Yo no podría andar con un... A mí no podría andar con alguien de la tele, fíjate. ¿No? Bueno, no sé. No quiero superar el cielo a la... Digámoslo que ya uno pasa por eso, pero ya hoy día quizás tu tema es distinto. No, no hay que ver, no hay que ver. O sea, a él no le gusta la tele. Es que uno de los 50 ya sabe lo que quiere, ¿no? Como tiene que ver con eso. Yo creo. Yo no me siento de 50, me siento de 30. ¿Tú? No, está bien. Sí. No, yo me siento de 50 en cuanto a cabeza, a maduré. Llegué tarde, eso sí, pero llegué. Maduré tarde, pero sí, es verdad. Maduramos a palo, pero llegamos. Pero llegamos. Sí, pero llegamos, ya. Lo importante es llegar. Sí, exactamente. Bueno, ¿cómo conectarse con el corazón? Para quienes digan, ay, ¿qué hago para conectarme con el corazón? La mejor forma. Pero un momento, una tanda y volvemos. ¿En serio? Sí, pues. Todos los días, de lunes a viernes, tal cual a las 22 horas. Así es. Capítulo estreno, obviamente, por nuestra señal abierta de TV+. Pero después, puedes revivirlo a través de nuestro canal de YouTube. Ya, estamos de vuelta, tal cual. Me encantan el día de los consejos que has tenido, de verdad. Sí, claro. Sí. Estamos trabajando con Pablo Galleguillo en los temas de 2024, que vienen muy interesantes. Oye, Panchita. Nos fuimos en retiro a trabajar justamente en... ¿Hace fueron a retiro? ¿Por qué no ponía una cosa como para atender gente? Como una consulta, dices tú. ¿Lo haría ahí la raja? No, no, no. Porque mi propósito en la vida es comunicar y sanar a través de la comunicación. Bueno, pero... No, no, no. Yo no estoy para estar atendiendo gente, no, no. La atención al cliente a mí no va a comer. Te da lata. La posventa, la posventa. Pero podrías tener un programa en este canal así. Ya lo tengo. Tengo mi sección acá. Estoy súper feliz. Ah, con la sección. Más adelante, más adelante. Y el problema es la posventa, que nosotros nos tenemos que hacer cargo. Exacto. Con nuestra empresa. Oye, va. De verdad, hagámoslo. Yo ya tengo todo. Todo lo que necesito. Viene un gran amigo de nosotros, Raquel. Viene Pedro Angel, pero tú no vas a estar. ¿Cuándo vas? Viene. Pedrito. ¿Cuándo viene? Pedro Angel. El próximo miércoles. Próximo miércoles. Va a estar Pedrito Angel. Siempre le manda muchos cariños. Sí, es lo máximo. Dice que te escribe y que tú le contestás con un corazón. Yo también. Pero es que sabes que eso es porque le contestás a todo el mundo. Y uno no puede a veces contestar así como con frases. Es que yo no ando todo el día con el teléfono así. Si quieren hablar conmigo, me tienen que llamar. Sí, sí. Claro. ¿Qué dice el director? No, que tú solo le contestás a los maestros. Que está ahí todo el día hablando con los maestros. Sí, de verdad que sí. Córteme el porcelanato de aquí. Que esto, que la cerámica, que el estacionamiento. Llego a MK y dice, esta señora ya llegó con los cachos. Con los cachos. Ah, bueno, voy a pasarle mucho. No, pero me solucionan todo. Me solucionan todo, todo. ¿Pero qué estáis remodelando ahora? No, esto es un secreto que tengo. No, se la Raquel. Bueno, estaba todo el día. Estaba metido en el mundo inmobiliario. Por eso decidimos poner un post-venta. Sí, mira, nosotros lo vimos. Cuando te entregan una casa que se supone que viene con todo y es cacho, nosotros ya tenemos todo, señora, le solucionamos todos los problemas. ¿Quiere que le saquemos los cachos? Comuníquese con nosotros por interno. Si le falla el estanque, si tiene algún problema con el piso. Eléctrico. Con la electricidad, con su closet. Oye, te conté que estoy con una empresa de closet. Ah, eso me gustó. De closet y muebles de cocina. Muebles de cocina me interesa. Sí, le voy a dar el dato para que me escriban en el secreto. No, 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 armé una empresa de closet y muebles de cocina. Se los voy a mostrar. Te voy a mandar la foto para que lo... Ah, mira, a veces hay que tener varios huevos en distintas canastas. Y tengo un maestro chiquillo que se muere en lo bueno que es. Porque eso sí que es difícil encontrar un buen gallo que te haga closet y muebles de cocina. Yo necesito que me arreglen un sillón urgente. No, eso no lo estoy haciendo. Tengo un tapicero, pero todavía no lo he probado mucho. Soy pesada. Tiene que pasar por el filtro de Raquel. Bueno, volviendo al tema del lenguaje del corazón, una buena forma de conectarte con el corazón es estar en la naturaleza. Ah, eso me gustó. Caminar por la playa, sentarte en el pasto. Porque además, obviamente que está comprobado que estar en la naturaleza, pisar a patapelar, el mar, la arena, la tierra, el pasto, te ayuda con el campo electromagnético del cuerpo. Te ayuda, te sana completamente. Fíjate, yo sin saberlo, cuando andaba súper triste una época de mi día, ¿qué hacía yo en el jardín de mi casa? Me acostaba en el pasto. ¿En serio? Me acostaba así, ponía la frente, como poniendo todos mis chacras en el pasto y te juro que me tranquilizaba. ¿En serio? Háganme un día. Después te picaba todo, ¿no? No, pero no había hormiga, po. Es que yo cuando era chico... Esos son los pastos de los parques, la gente deja cosas de comida. Y que uno le pica todo, a mí venía alergia al pasto. Bueno, pero hace súper bien estar en la naturaleza, en la arena. Por eso a los niños les hace tan bien ir a la playa, conectarse con la arena, jugar en la arena. Eso es lo hago alto. Caminar, y ojalá es caminar a patapelar, ¿cachai? A patapelar, porque te ayuda mucho. Otra cosa que también te ayuda mucho a conectarte con el corazón y tener coherencia entre la cabeza y el corazón, es la meditación. Porque al estar meditando, que lo hemos hablado tantas veces, estás aquí y ahora, estás presente. Y hay hartas formas de meditar. Ustedes pueden buscar en YouTube, respiración consciente. También uno puede meditar, ponte tú, si estás ahí en la playa o en un lugar natural muy lindo, también te conectas, te sientas y te conectas con la naturaleza. Miras, miras, mira los pajaritos, mira los colores, respirando. Siempre en conexión con la respiración. Pero mira, observa. También hay otra meditación súper linda, que uno prende una vela y mira la luz de la vela. Siempre estando conectado a la luz de la vela. ¿Y la vela tiene que ser blanca o da lo mismo? De cualquier color, menos negra. Al final, lo que más te ayuda es estar aquí y ahora, porque la cabeza siempre, siempre va a estar en el futuro, en el pasado. En muy pocas ocasiones está aquí y ahora. Generalmente está aquí y ahora cuando pasa un susto, cuando tiene como una emoción fuerte. Pero no en la tranquilidad y esa paz, esa conexión con el aquí y ahora, te ayuda a estar escuchando tu corazón. A ver qué me está pasando. Ah, ya de nuevo me estoy quejando. Te empecé a ir como a observar. Eres capaz de decir, ah ya Francisca, de nuevo te estoy quejando. De nuevo estás mirando lo malo de la vida. Ah, ¿me entiendes? Oye, mira, hay una cosa que quiero decirte con respecto a la, bueno, corazón o guatita, como tú quieras, y cabeza. Yo de repente este año estaba con harta cosa, ¿cachá? Cuando uno está con esos rollos que tiene que resolver 10.000 cosas. Que la casa, que esto, que el crédito. Entonces yo me propuse este año, de España no, dije ya, de guata dije, ya, tengo que resolver el primer semestre este año, tengo que resolver esto, esto. Pero sentí tanto guata, 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 que se lo empecé a repasar a la cabeza. Y resulta que empecé, se me empezaron a abrir puertas así como, me empezaron a salir cosas, ¿cachá? Y esas cosas dije, ya, por aquí, por aquí voy a hacer esto. En el fondo lo que te quiero decir es que cuando tiene, hay algo que está comunicado entre la guata y la cabeza, que logra que tú decretes las cosas. No sé si el libro El Secreto dice eso, pero te prometo que yo lo siento así. Y tú como, tú lo dibujás ahí en tu cabeza y pa, se manifiesta. Tú lo dibujas, lo sientes, te imaginas cómo se va a sentir tu cuerpo, ponte tú en, bueno, ya, ponte tú ya. Cuando tú decías yo del departamento que no te salía, y de repente tú, ta, 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 de guata, quiero vender. Sí, salió, salió. El día menos pensado y de la forma menos pensada. Pero también haciendo cosas, ojo, que el decreto no es que, ah, me pongo a decretar y me van a llegar. O sea, ya, ponte tú, me quiero ir de viaje. Yo me imagino que voy a estar en el viaje. ¿Cómo se va a sentir mi cuerpo en el viaje? Feliz, tomando sol, me imagino con los niños. ¿Cómo se van a sentir los otros? ¿Cómo van a vivir los otros, me entiendes? Y ya, claro, ahora genero las lucas, me pongo de acuerdo, miro los precios. No es que el viaje va a llegar solo. Lo mismo una casa, ¿cachai? Me imagino en una casa preciosa, con un jardín, con una piscina. No sé, depende de lo que uno, o ponte tú cuando yo quiero adelgazar y todo. O de repente me empiezo a sentir como, no, se me está viniendo el viejazo. Pucha, estoy más gorda, tengo que empezar a pensar. Me imagino regia, estupenda. Eligiendo todo lo que como, dándole la prioridad a toda la comida saludable. Jamás metiéndome en la boca un dulce, o un chocolate, o una fritanga. Me imagino como con, en las épocas que yo he estado, sí, porque generalmente hemos tenido épocas así. Entonces uno también puede volver al pasado a decir, mira, en esta época yo era así y vuelvo. Porque lo puedo volver a hacer. ¿Será que eso es activar la pineal? Sí, eso es activar la pineal. Eso es activar la pineal. Mira, al final lo que dice Joe Dispenza, lo que dice la Frecia Castro sobre la pineal, nosotros nos activamos acá, la activamos en el cuerpo, en la cabeza. De ahí tú te vas a la fuente, que es Dios. Eso es viste. Y respiras en la nada. Ahí estás aquí y ahora, aquí y ahora, absolutamente presente. Y después de estar aquí y ahora, yo estoy haciendo dos días una meditación que habla de eso. Todos los días estás hablando. Todos los días, son diez minutos. Después, te la voy a mandar. Después que estás aquí y ahora, te imaginas lo que querés. Exacto. Con emociones, cómo lo vas a compartir con la gente, cómo se va a sentir tu cuerpo en ese momento. Si lo estuvieras viviendo desde la cabeza. Viviendo desde todo, corporal, emocional. Te imaginas todo y de ahí lo vuelves y se lo mandas a Dios. Para que en algún momento, cuando tú estés al nivel energético de ese sueño que tú quieres, se cumpla. Por eso esta meditación que yo hago y se la voy a mandar al grupo, es de Joe Dispensa. Tú partes conectándote con todas las partes de tu cuerpo, con tus piernas, después con tu cabeza. Y después vas y decretas. Y esperas. Y se lo entregas a Dios y termina con un agradecimiento y una bendición a ti, a tu cuerpo, a tu casa, a tu gente. A todo lo que te rodea. Listo. Amigo, usted tiene que decretar viajar a Egipto. ¿Cómo? Con Masai Travel, la mejor agencia de viajes de nuestro país. Maravilloso. Mira, tenemos fecha, tenemos fecha. Del 8 al 18 de abril del 2024. Agende ahora con Masai Travel. Masai Travel.cl. Esto es maravilloso. Tú fuiste a Egipto. En octubre. Mira, ahí está el gran mercado de Egipto, que pareció al gran bazar de Turquía. Una maravilla. Hoteles. Mire, Giza, donde están las pirámides. Ahí está. Alimentación, guía. Alimentación, guía. Hoteles 5 estrellas, como dijiste. Para que no le pasen gato por libre. Los guías de Masai Travel saben perfectamente con quién tiene usted que hacer el tour. Y si quiere subir, andar en camello. Todo, todo, todo. Oye, tiques aéreo, alojamiento, tú, propina incluida, alimentación, todo. José, todo. Mira ese hotel, Raquel. Al lado de las pirámides, en Giza. Mira, ahí está. Precioso. Ahí voy a estar yo. Últimos cupos en www.masaitravel.cl. Reserve ya, por favor. Va a poder conocer el Cairo, que es la capital de Egipto. Y el Instagram, arroba Masai Travel, ya lo sabe. Sí, a Suan, el Nilo. Vaya a ser paseo entretenido. De verdad que va. Mira, Claudi Turra, ahí está. Mira, Abusinbel. Yo voy con el Claudi Turra tan amoroso. Lo máximo, Claudi Turra. 8 al 18 de abril de este año. Reserve ya. Qué maravilla. Todo, todo incluido. No te preocupas de nada, Raquel. No se quede abajo, quedan pocos cupos. Así es. Pachita. Masaitravel.cl. Métase ahora con el gran Claudi Turra. Ahí lo vemos en pantalla. Un crack. Tremenda agencia. Las mejores que he visto. Sí, la mejor, la mejor. Sí. Vamos a una pausa y regresamos a tal cual. Todos los días, de lunes a viernes, tal cual a las 22 horas. Así es. Capítulo estreno, obviamente, por nuestra señal abierta de TV+. Pero después, puede revivirlo a través de nuestro canal de YouTube. Me encanta, oye. Me encanta el programa de hoy día porque le hemos metido mucho al tema de la guatita, de la cabeza y las corazonadas. Cuando te tinca que va a pasar algo, ¿no? No le va a pasar. ¿Quién ha tenido corazonada? Bueno, tú eres súper intuitiva. Bueno, el corazón es la intuición, ¿cachai? Yo ponte tú una vez a la Alay Erguño, mi mejor amiga, le dije, es que conocí a tu futuro marido. Y yo había conocido al Manuel Campo en un comercial y me tiraba como los corta a mí, ¿cachai? ¿En serio? Y yo le dije, es que tú te has pintado con la Alejandra, mi amiga. Y la Alay estaba viendo en Venezuela. Entonces llegué de grabar el comercial y le llamó a esos teléfonos así y le digo, amiga, acabo de conocer a tu futuro marido. No. ¿Estás hablando en serio? Llevan 32 años de macho. No te puedo creer. Acaban a ser su nieta. O sea, ¿cachai? Y se acorazonaba ese... ¿Y nunca le viste nada a él, nada? Nunca le di nada, como que lo dije, tú eres pa' mi, pa' la Alejandra, es como, ¿cachai? Qué heavy, güey. Nunca. ¿Por qué te lo presentaste? Perdón, José. Ella llegó a Chile. Espérate, después ella volvió a Chile y veraneando sin mienpucón con una amiga se toparon en la playa. Y dije, ah, tú eres Manuel, ah, tú eres la amiga, la mía, la mía, así me habló. Y ahí se empezó, se hicieron amigos, empezaron a salir, pololearon, se quedó embarazada y se casaron. Qué maravilla. ¿Cachai? Eso es como una corazonada que uno tiene. Ponte tú, a mí también me ha pasado, ponte tú, con mis parejas, decirle, ¿sabes que este gallo no me gusta? Bueno. Este gallo no me gusta, no me gusta, no me gusta. Te iba a decir algo, tú eres súper de... Tú eres. Le dices, Jordi, muéstrame una foto. No, este gallo no. Tú eres bien así. Sí. Miráis la cara y cacháis el tiro. Sí. Y no me equivoco, ¿ah? No. Me puedo equivocar en algunos meses, pero... Pero tarde o temprano pasa. Es que es eso. Súper. O una vez conmigo, también me dijo, oye, ten cuidado. Sí. Ten cuidado. No, aquí es horrible. Es que estaba totalmente relajada en las Torres del Paine. Le dije, o sea, este canchita, no es por nada, pero ten cuidado aquí. Dicho y hecho. Dicho y hecho. Y tú enseñaste una frase que es muy buena, que se la escuché a la Tonka también una vez. Una vez leí una entrevista a la Tonka que decía que ella había aprendido a leer debajo del agua. Ah, sí. Muy buena entrevista. Yo he ido debajo del agua. Sobre todo en la tele, hay que leer debajo del agua. Porque por sobre el agua todo es maravilloso. Todos somos amigos, todos nos queremos. Y debajo del agua está el verdadero mundo. Sí. Yo siento que es súper así. Igual a mí cuando la gente me dice, oh, es que la tele es un ambiente. Yo creo que en cualquier ambiente. O sea, en los que da la tele, en la tele, en la misma. Pasa a los mismos. O sea, cualquier empresa hay como ego, miedo, ganas de surgir, ganas de envidia, de ver al otro como que le va mejor que a uno, ¿cachai? A veces, no sé si le ha pasado, pero uno de repente, no sé si, se levanta un día y dice, está raro, como el cielo está raro, el día está raro. Algo va a pasar. Ir a temblar. Y pasa. Y pasa. Oye, otra corazón a alguien me acuerdo. Acuérdense, corazón a alguien que han tenido. Una vez, estábamos en Brasil con Andrea y yo tenía un perrito nuevo que le faltaba la tercera vacuna. Ustedes saben que cuando los perritos son cachorros tienen que esperar harto tiempo, por lo menos un mes y medio, antes de sacarlo a la calle porque se pueden pegar esta enfermedad de los perritos, ¿cachai? Y este virus de los perritos, que ¿cómo se llama, Pablo? Si me acordáis, que se enferman antes de que los vacuní. Lo va a googlear. Bueno, el cuento corto es que ya este perrito se llama Tyson, parvovirus. El parvovirus dura en el ambiente seis meses. Entonces, si pasó un animal con parvovirus, queda ahí. Entonces, pasa el perrito chico. Este perrito chico se lo llevaron a veranear el papá de mis hijos con los niños, que se tenían que ir fuera a Santiago. Y yo voy caminando por la playa y me acuerdo Tyson y me pongo a llorar. Me pongo así, ay, Tyson. Y yo de la nada, yo no andaba en esta onda como de mascota, ¿cachai? Para mí ya era un cacho que me habrían traído el medio perro porque iba a crecer así. Y obviamente que yo me iba a tener que llevar todo, me iba a romper los muebles de terraza. Menos mal que no te quejáis nunca. Bueno, el cuento corto que voy caminando por la playa y me acuerdo Tyson y me pongo a llorar. Y mirá, no pasaron ni media hora y Claudio me escribe que Tyson murió. ¡Ah! Que se pegó el parvovirus y murió. Uy, pero eso es como que está desconectada. Y de ahí que me vino el tema como... Y bueno, y de ahí después llegó Apolo y como que empecé, como que se acabó el quejío con los animales y me hago cargo porque de verdad fue fuerte. Fue fuerte porque al final yo lo intuí y yo lo hablaba con la Javiera, una de mis mejores amigos, y me decía, Es que, pancha, tú... Yo, qué, pero desbastada. Lo que pasa es que como lo intuiste, tú crees que podías hacer algo, ¿cachai? Porque en el fondo yo dije, yo diría derecho a algo, pero ¿qué iba a hacer? Si fue como que me acordé de Tyson y a la media hora me llaman y me dicen que está muerto, ¿cachai? Que bien esa cuestión. Pero eso pasa también con la gente que se va a morir. También. Hay personas que de repente dicen, oye, soñé anoche con... Y de repente llamás en la mañana y la persona se murió. Y ese es el lenguaje del corazón, porque el corazón vean... Hay un documental muy bueno en Netflix que habla sobre el lenguaje del corazón para que lo vean, para que vean lo posible. ¿Cómo se llama? El lenguaje del corazón. El lenguaje del corazón. El lenguaje del corazón. Y bueno, me ha pasado varias veces también con Jorjito, que trabajaba en mi escuela de teatro también. Me levanté en la noche, también me acordé de él y me puse a llorar y al día siguiente me lo encontré. O sea, todos hemos tenido situaciones que tu corazón te avisa. Te avisa antes que pasen las situaciones o cuando ya están cerca de pasar. Ya, ese es el lenguaje del corazón. Y eso quiere decir que estaremos conectados en otra como dimensión, en la dimensión de la energía. Obvio, pues estamos conectados. También estamos conectados con la quinta dimensión. Acuérdense que desde el 2014 entró una energía nueva, que es la quinta dimensión. Por eso se han caído muchas situaciones corruptas, corrupción, y van a seguir cayendo. Si se dan cuenta, han salido a la luz un montón de situaciones de gente muy poderosa económicamente que hoy en día está... ¿Será la energía o será el desarrollo tecnológico que permitió, las nuevas redes que permitieron que hoy en día nadie roba tan fácil? No, el ladrón no es tan fácil. Sí, las nuevas redes, pero también en la energía. Se dice que entró una gran cantidad de luz a la Tierra, que esa cantidad de luz va a hacer que salgan nuevos conocimientos, nuevas tecnologías, y que la gente se vea más en tu naturaleza, ¿cachai? ¿Tú has tenido corazonadas, perdón, Pancho? ¿Tú has tenido... ¿Y te haya pasado? Sí, tuve una corazonada una vez que viajé con un amigo a México, yo tenía 23 años, 24, y soñaba todas las noches con mi abuela paterna. Soñaba, 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 soñaba. Llamaba a mi mamá, le decía a mi mamá, ¿está todo bien? Sí, está todo bien, tranquilo, bueno. Y de repente un día fue tanto que estaba contento en México como por la quinta avenida, y había un gallo que sacaba el tarot. Le dije, voy a sentar. Y el tipo me tira las cartas y me dice, no, esta está mal, espérate, te la voy a tirar de nuevo. Me las tiró tres veces, y las tres veces no me las quiso leer. Me dijo, te digo algo, estás muy mal. En este minuto hay alguien muy cercano a ti que se está muriendo y tú no sabes. Y tienes que... ¿Dónde eres tú? De Chile. Tenés que volver ya a tu país, me dijo. Ya no ves qué. Llego a Chile, y mi mamá me llegó a la casa, le digo, ¿cómo estás? Y todo me dice, bueno, te voy a contar algo. Tu abuela está con cáncer. Y le quedan, le dieron, ponte tú, un mes de vida. Y yo, oh, y partí a verla. Y cuando le toqué el timbre y entré, ya estaba... Ya había echado un coma, no me pude pedir de ella. Fue heavy. Y eso fue una... Es una corazonapo. Y después, con los años, yo fui a ver a una niña que es muy conocida. Siempre me preguntan el nombre, pero ella me pidió que nunca lo revela. Y se me apareció mi abuela en esta historia. Y lo más increíble, que nunca se la conté a nadie. Y me dice, mira, tu abuela dice que no fue necesario... Que no te culpes, porque no fue necesario pedirte de ella, porque ella vive en tu corazón. Que no te achaques más con esto. Ah, mire qué lindo. Heavy, súper bonito. O sea, vive adentro tuyo. Claro. Pero a todos les debe haber pasado. Y a ti... Cuando de repente salen de la casa y dicen, no sé por qué tengo el presentimiento que voy a chocar. ¿Te ha pasado, no? Sí, terrible. Y yo choqué, pues. Yo choqué yo... Con un presentimiento. Sí, no sé por qué. No sé por qué. Empecé como que estaba manejando bien, pero como que el auto te toca en la bocina. Y decís, ¿qué estaría haciendo algo más? No. Presiento que voy a... Y claro, choqué antes del Casa Costanera, ahí en Alonso de Córdoba, que confundí la calle, doblé a mano izquierda y decía, no virar a la izquierda. Y justo choqué. Oh, oh, oh. Sí. ¿Cuándo fue eso? Ahora, dos años y medio. Ya, pero ¿en qué otro acorazonar? Porque tú eres súper intuitivo. No, y sí. Tal cosa. Entonces ahora cuando yo voy a chocar, estoy presente como que me voy para la casa y me quedo. Porque es un presentimiento que se cumple. O me va a pasar algo, no sé por qué, listo. ¿Y lo tenés con cosas buenas también? ¿Ah? Porque tú siento que viene algo bueno. Sí, también. ¿Te ha pasado? Sí. O sea, tenés que decretar que tenés que salir de eso. Bueno. Que te estamos... Es que de hecho, esos presentimientos, como estamos en el libre albedrío, si te viene una sensación, una acorazonada, tenés que... No vas a decretar salir de ahí. Por eso, no da la energía. Deme un segundo porque tengo una acorazonada en este momento que me voy a ganar 10 millones de pesos. ¡Ay, qué lindo! Y tú también lo puedes hacer jugando en www.alasuertedelaolla.cl Perdón, www.másjuegosconlotería.cl Es que ese es el otro del mío, pero está bien. Másjuegosconlotería.cl Te metes a esta página, pones tu root y contraseña y ya puedes jugar y ganar hasta 10 millones de pesos. Desde 500 pesos puedes jugar. www.másjuegosconlotería.cl Ruth, si no tienes cuenta, creas tu contraseña y te pones a jugar. Te repito la página, 10 millones de pesos están esperando por ti. www.másjuegosconlotería.cl Yo tuve una acorazonada anoche que tenemos nuevos oficiadores. Vamos a saludarlos. No lo puedo creer. Todos los días, de lunes a viernes, tal cual a las 22 horas. Así es. Capítulo estreno, obviamente, por nuestra señal abierta de TV+. Pero después puede revivirlo a través de nuestro canal de YouTube. Bueno, hemos estado hablando ahora, último, de las corazonadas. Así que, ¿qué le diría a toda la gente que tiene una corazonada, Pancha? Que le hagan caso. Que le hagan caso. Que le hagan caso. Uno tiene que estar en contacto con el corazón. Siempre. Siempre. Porque al final el corazón es el que te va a ayudar a salir de cualquier situación o evitar cualquier situación. Es verdad. La cabeza siempre te va a dar miedo. Oye, yo quiero felicitar, de verdad, a Flor Amur. Señor director, se puede enfocar este arreglo que nos mandó. Mira la variedad de colores. Mira qué lindo. Muy bonito. Fabio, muchísimas gracias. Flor Amur, flores para toda ocasión. Síguenos en Instagram, arroba Flor Amur Chile. Y llama al 222341793. Y por internet en floramur.cl. O visita nuestra gran tienda en los domínicos 7550. Y si mencionas la palabra tal cual, te van a hacer un buen descuento. Mira qué bonito. Precioso. Yo tengo una corazonada, fíjate. ¿Qué? Creo que este va a ser un súper buen año para tal cual. Yo también creo. Bueno, depende de ustedes, pues, amigo, en su casa. Exactamente. Que nos sigan viendo. Así que siga su corazón. Véanos a nosotros, lo que la guatita le diga. No ven todo. A la gente le encanta el programa. Gorda, estuviste brillante. Sí, brillante. Brillante. Dominaste todos tus temas. Ah, ¿por qué antes no lo hacías? No, sí, pero estaba un poco dispersa. Pero esta vez, 100% metía en el tema. Está muy concentrada, muy bien. Te felicito. Anda todo bien, así que felicitaciones. Saluda a su marido y a sus hijos. Sí. Ustedes que tengan una linda noche y que descansen. Mañana, Marlene Olivari. Mañana, Marlene Olivari y después, Pata Maldonado. Así que aprovechemos de hablar ahora. Que descansen. Buenas noches. Hasta mañana. Chao. 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 Chao.